Ah! Todo, 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 todo! Buenas noches! Welcome! Welcome to my stream! My night stream! Yes! Yes! Hoy que día es? Ay no sé ni que es! Hoy es martes! Martes de stream! Con Emo! Con Eva! Con Eva! El pobo humorado! Soy yo! Soy el pobo humorado! Que hace stream en Facebook! En Facebook Gaming! Buenas noches! Aurel González y Toribuchi! Sebastián Caicedo! Carlos Escudera Pérez! Omar Gutiérrez Clares! Alan Chacón! José Antonio Enriquez! Oh my god! Oh si si! Stream del pobo! Buenas noches! Juan! Ah! Alice! Dice salúdame por fin! Ah! Su madre! Muy rápido el chat! Hola Roberto Carlos! Agustín Cabrera! Oh my god! Brian Cermantes! Buenas noches! Ah! 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 Ay! No saben! Pero yo! Mi frase antes! Y debería recuperarla! castellan? Ahora digo! Ahora digo! Yes! Ah! Pero yo a mis inicios O sea, hace dos meses atrás Decía Como un perrito Era como me gritito de guerra El abu Bueno niños ¿Cómo ven? El día de hoy ¡Luis Ángel! Bienvenido a los colaboradores de nuevo Muchas gracias por compartir Agüita de U, Federico Vendés Luis Rodolfo, Héctor Saúl Diego Ciza, Santiago Villalobos Darien Rivera, Juanchelo, Hades Rubari Muchísimas gracias por compartir Esta noche vas a estar jugando Pau Pau, sí, Pau ¿Por qué Pau, Nimo? ¿Por qué Pau de todos los juegos que hay? Tienes una computadora monstruo, puedes jugar cualquier Tengo un juego triple A, no, 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 no Yo voy a jugar al Pau Sí, al Pau Al Pau ¿Por qué un Pau morado Tiene que tener capacidad de cuidar a un Pau? Ayer cuidamos un bebé Un bebé, yo no era capaz de cuidar a un bebé Porque es un bebé humano Yo tengo que cuidar a un bebé como si fuera un bebé mío, ¿no? Porque soy un Pau Entonces tengo que aprender a cuidar a otros Pau ¡Entonces acá lo tenemos! ¡Ajá! ¡Here we go! ¡Atención! Dice Dice Pau es tu mascota alienígena No sé si has dado cuenta Pero concuerda con mi lore, ¿eh? Pau es tu mascota alienígena Que le encanta comer y jugar Arrastra la comida a la boca de tu Pau Para alimentarlo ¡Pruébalo ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchas gracias por comer de querido! Bueno Entonces nosotros agarramos Lo inventamos de pura porquería, ¿no? Y dice Come por primera vez Pau está sucio Ve al cuarto de baño Límpialo con jabón y agua Discúlpenme Pero ustedes cuando me llaman Pau se equivocan Porque yo no me sucio apenas Como este es un cerdo, ¿ok? No me importa No lo voy a lavar No lo voy a lavar Lo voy a hacer de comer porquerías Bueno La cereza no es una porquería Así que ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a ir a comer porquerías, ¿ok? ¡Comida basura! ¡Comida basura! Le vamos a comprar Más papas fritas Le vamos a comprar Aro de cebollos Y esto no sé qué es No sé qué es Pero parece como una empanada doblada Así que vamos a comprar la empanada doblada Que se la coma doblada Comete la doblada Toma ¿Cómo que no? ¿Con tu madre? ¡Premos esto, Leo! ¡Muchísimas gracias por tu nico! ¡Chachachana! ¡Thank you! Oh, alguien más me ha dicho ¡Thank you! Vamos a darle más porquería Sí, subimos a nivel 20 por darle ¡Oh! Se le están armando esos rayitos ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Come! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me estás faltando el respeto ¡Me estás faltando el respeto! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero no vas a querer comer Las riquezas que te preparé Te lo preparé con amor ¡Qué falta de respeto! No, no, no lo quiero lavar No se lo merece Vamos a jugar con él ¡Ah! ¡Es muy feo! Es muy feo Este hijo de su madre Lo odio Lo peor es que es mi hijo O sea que cada vez que digo Que es hijo de su madre Estoy siendo hijo de Nimo Entonces Es como Es como una Es como una cosa Me extraña, ¿no? Le saco Vamos a ir a juegos A ver ¿Qué puedo jugar con él? Hijo de su madre Este, a ver Claro, algo que tenga que ver con comida Si come el cerdo este A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Trae música! ¡Trae música! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso rojo que cayó ahí? Ah, o se ponga un avión No O sea, el avión no El avión no hay que comerlo Más respeto Porque hay más respeto al Pooh ¿Un bacon? Un honorita Ahí sí come cerdo Esto no debería comerlo Porque es verdura Pero bueno Unos panquequis Un sushi Unas patatitas ¡Opa! Se come el pepino Y se come esta cosa Que dice que es ¡Hala! ¿Ves? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Una dona? Una Una zapatilla ¡Uy! Esto Yo dije ¿Qué hace comiéndose una zapatilla, eh? ¿Qué hace comiéndose una zapatilla? No, la verdad que No, 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 no Este es un día más que Ay, su madre Muchísimas gracias por Por dos estrellitas Thank you No, 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 ya me aburrió, eh Ya me aburrió No, no, pero me estoy saliendo, carajo Ya me aburrió, ya me aburrió Cuando puedo, bueno, está bien, ¿saben qué? Lo vamos a lavar Pero nomás, nomás para que esté chulo Para que esté chulo para Para las babies Ya está chulo para las babies Así me gusta ¡Bola! En realidad, cuando acá hice bola ¿Vieron que acá abajo hice bola? En realidad lo que debería moverse es esto Porque está hecho una bola Una bola deforme de lo gordo que está A ver, a los de cebolla ¿Cómo que no, hija de tu madre? ¡Ponete a comer! A ver, vamos a darle a comer Snacks ¡Ah, sí! ¡Come! 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 ¡Come que no! ¡Come que no! ¡Come! ¡Intenso gameplay! ¡Oh, my God! ¡Me mandaron un moto de estrellas! ¡Hasta ayudarte, muchísimas gracias por tus 285 estrellitas ¡Jesús, suave! ¡Muchísimas gracias por tus 50! ¡Mamá, mamá! Bueno Tenemos un Poe ¿Qué es lo primero que uno hace con su hermoso Poe? No quiero traducir mi mail Voy a poner Poe Poe Horrendo Apistoso Ah, ok No necesito ponerme mi mail de todas maneras Bueno ¿Uno qué hace? Le compra la tienda del Poe Llegaron Saludos 3 Bienvenido a la serie Muchísimas gracias por tus 7 visitas Y le compramos Colores ¿No? Porque es lo más barato Se le puede comprar ¡Eh! ¡Quieres comprarme el morado! ¡Quieres ser yo misma! ¡Eh! Si le compro el morado Si le compro el morado Va a ser mismo ¿Ok? Va a ser yo Necesito llegar a nivel 8 Gente La meta para hoy en el Poe Llegar a nivel 8 Acá es nomás Muchas gracias por compartir Carlos Valdez Tío Godoy Vendags Muchísimas gracias por compartir Poe No está gordita Está lleno de amor No, no, no Está lleno de odio Esta masa Marrón Marrón color caca ¡Eh! ¡Ahora no es! Que lo lavó ¡Ah, no, no! Cierto que esto era para crecer Crecer las flores ¡Oh, my God! O sea que ¿Sabe qué? Voy a quitar la música Que tengo en mi computadora Porque quiero sentir El verdadero poder del Poe Quiero sentir El verdadero Poder del Poe Así que vamos a escuchar Nomás los sonidos del Poe ¿Ok? Para más placer ¿Vos a jugar a esto? ¡Oh, my God! Se movió toda la pat... ¡Ja! Ok, ok Se movió toda la pat... Esperen Errores de... Errores de producción Ahí está Ya estamos Jugar ¿Pero cómo? ¡Ah, ok! ¡Ah! Eso es una porquería Jugarlo de la PC Les digo No, no, no Eso es una porquería Jugarlo de la PC Me parece ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! ¿Por qué haces ruidos tan feos Hijo de tu madre? ¡Estás muy feo! ¡Estás muy feo! ¡Ah! ¡Qué feo que estás! ¿Por qué por esta música tan horrible? ¡Le quiero morir! ¡Ah! ¡Es muy feo! ¡Ah! ¡Pobre Pusis! Espera que le está cuidando una Loli No me vas a ganar Malditos juegos Es más difícil que Getty Noverick ¿Eh? No, es que el juego no es la PC O sea Uno cuando lo tiene El celular Tiene un pulgar de cada lado Entonces Es fácil Pero ¡Oh! Esto fue estúpido Nomás Pero este no Este es más difícil Es más difícil Porque no tengo Un pulgar de cada lado Tengo que moverme Un lado al otro ¡No! ¡Hot Mother! ¡Me gusta este juego! Harto juego de juegos ¡Ay! Tenemos Tenemos El de ¿Cuál es un juego divertido del Pou? No, ninguno ¿Eh? Ningún juego divertido del Pou ¿Aberste? Tienes mucho talento para el stream Nemo Sigue divirtiéndonos con tus videos Eres la mejor ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por tus 250 dólares! ¡Por la pucha! ¿Me he jugado? ¡Ah! ¡Ah! Sí, ya lo tenés Ya lo tenés Hay que llegar a nivel Hay que llegar a nivel 8, ¿eh? Hay que llegar a nivel 8 Hay que llegar a nivel 8 ¡Muchísimas gracias! ¡Drujo y el Taitos! De nuevo Nuevamente Por tus 250 dólares ¡Muy bienvenido en directo! ¡Yes! ¡No se lo vení para jugar al Pou! ¡No se lo vení para jugar al Pou! ¡Qué mal caqueando! ¡Espérate! ¿Se imaginan jugar bien al Pou? ¿Se imaginan ser bueno en el Pou? ¿No? ¡Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza la onda? La onda es ser malísimo jugando Pou ¿Se lo hago así? No ¿Se lo hago así? ¡Ah! ¡Ya le voy detendiendo! Hay que asputarle al tacho este, claro ¡Ah, es tonto! ¡No, no me gusta este juego! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡It's very hard! Saluda, dice David Castillo Saludos, Daniel ¡No me obligues! ¡No me obligues, hijo de tu madre! ¡Ni motizó un dibujo y te lo pasé por IG y no lo viste! Pero si yo hago un mensaje de IG los tengo cerrados Pero si yo hago un mensaje de Instagram los tengo cerrados No puede ser que me hayas pasado por IG ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Es un juego muy difícil! ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Súpera mis habilidades Gamer! ¡La supera! A ver Vamos a buscar A ver qué juego bueno tiene Poe ¿Qué juego bueno tiene Poe? No, no, no No sé qué juego bueno tiene Poe ¡Ah, ok! Ah, ok, ya entendí cómo se fue esto Ay, cuando es lejos tienes que tocar lejos Y cuando es cerca tienes que tocar cerca Valga la redundancia Es como un juego con mucho Que requiere mucha concentración Mucho cerebro Por algo Poe es un juego para Dios Es un juego para... A su madre está muy alta la música, ¿no? Es un juego para gente con cultura ¡Pou! 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 Pero... Pero más rápido, Pou ¡Pou culero! ¿No puedes ir un poquito más rápido, por favor? No, 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 no No me dan un relojito Un relojito nomás te pido Un pixel de reloj nada más Un pixel de reloj, Carla ¡Dragon y Tycoon! ¡Y ellos colaboradores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí a tiempo! ¡Y ellos colaboradores! ¡Tengo que bruma chao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, ya, ja, ja! ¡Ah, no, no! ¡Pero a tu madre! ¡No! No, no Los juegos de Pou son horrendos ¿Quién les diga lo contrario? Están muy equivocados De los juegos de Pou son muy feos Oh, este está bueno Este está buenardo Porque los Pou Adquieren una forma un tanto curiosa Cuando conectas los puntos Ahora lo van a ver O sea No sé si notan Ah, espérense, esto te va así Pero el Pou Adquiere como una forma un poquito extraña Al ser conectado con otro Pou A ver No sean mal pensados, ok Pero sean mal pensados, ok ¡Eh, Gustavo Mamani! ¡Vení a la escuela! 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 ¡Hola, Nimu! ¡Hola! ¡Viva Armerín! ¡Mairín! Perdón, perdón Lo siento Dije muy mal tu nombre ¡Bienvenidos a todos los que van llegando! ¡Oh, Dios mío! Esto Ahora sí Ahora sí Oye, sí Pou supera las barreras de la ley No sé a qué te referís Pero puede ser No confirmo ni desmiento Hola, soy Nava Kier Y soy adorable Muchísimas gracias José Manuel Afortunadamente bienvenido ¿Por qué que estamos Dos mil setecientas personas mirando Dos mil setecientas personas mirando Alguien a jugar Pou Esto superó mis expectativas Y me volvió la fe de la humanidad A ver Pou, Pou Oh my God Oh my God ¿Por qué? ¿Por qué decidieron los creadores De Pou darle esta forma tan curiosa? A este juego No sé si se nota Pero hay una forma muy curiosa Al conectar dos Pou No sé si lo pueden llegar a notar Pero Es algo que siempre me mantiene muy curiosa Es algo muy extraño Oh my God Oh my God Oh my God Yo soy buenona en este juego Miren cómo conecto los puntos Con una habilidad Implacable Implacable Dice Pou is love Is love Pero a ver A ver Yo lo que hice fue hacer votación En el grupo De Facebook Les pregunté ¿Qué quieren que juegue hoy? Puso un montón de juegos Triple A Puso un montón de juegos Muy buenos Como Nier Automata Resident Evil Puso un montón de juegos En el grupo ¿Saben qué votaron? Votaron para que juegue Pou Votaron para que juegue Pou Pueden haber votado Cualquier otra cosa Pero votaron para que juegue Pou ¿Cómo que si lo recuerdo? O sea ¿Te estás Arriesgando a ser baneado? ¿No? ¿Te estás arriesgando a ser baneado? Juliancito Para preguntar solamente Si me acuerdo O sea Es como Si me acuerdo Y ya está Y te vas baneado Solamente para que te des la respuesta No sé Si es porque No estaba seguro Si alguna vez Había hecho directo borracha Y querés confirmarlo ahora O no sé Pero La verdad Que muy tonta tu pregunta O sea ¿Cómo que si me acuerdo? O sea Si me acuerdo ¿Cuál es el problema? O sea Y si no me acuerdo O sea No entiendo O sea No entiendo El punto de tu pregunta ¿Para qué? ¿O qué? ¿Para qué? ¿O qué quieres saber si me acuerdo? Ok Me acuerdo Listo Ya Sí me acuerdo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces con esa información? Juliancito Oh, sí Sí se acuerda Listo Ya está No hay nada más que hablar No entiendo No entiendo I don't I don't El Poe El Poe Y bueno Depende de cuál hables Si te referís a este naranjito De que está acá Sí, estás tú de cabezón ¿Eh? ¿Eh? No No, pero Yo creo que soy la más Malpensada entre todos Porque Por bueno Por bueno Yo soy la que empezó Con ese tema ¿Eh? ¡No! Bueno, por lo menos Soy de nivel 3 Pero sube de nivel súper lento Yo quiero ser nivel 8 Quiero ser nivel 8 ¿Cómo le hago? Quiero subir de nivel rápido Lo voy a lavar Te voy a lavar Te voy a lavar la caca Que traes encima No sé si te voy a quitar Porque ya sos una caca Te odio A ver Vamos a darle a comer ¿Cómo que no? Hijo de tu madre Uno Uno que trabaja Todos los días Para proveerte Para proveerte comida Hola, amiga Minimo De los minijuegos De Poe Te recomiendo Sky Jump ¿Cómo la pasas En el satélite Arsat Cuando no haces directos? El satélite Arsat Cuando no haces directos Eh Básicamente ¿Qué? 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 ¿El Poe habla? Oh my God ¿Hola? Oh my God Oh my God Oh my God Ay, qué feo Qué suena Soy Espérense Soy Poe Y soy la cosa más horrible del mundo Perdón por preguntas Tan tonta XDD Solo que no sabía Cómo recordarlo Al chat XDDDD O sea O sea Que mandaste las estrellas Para hacérselo Recordar al chat Intenta matarlo XD No, no Vos callate Poe No te estoy hablando A vos No te estoy hablando A vos Poe Vos callate Vos callate No, no Hijo de tu madre O sea que vos Literalmente Mandaste estrellas Para sacar a la luz El tema Sabiendo que a mí Ese tema me pone Muy incómoda Y que me molesta Y quisiera que la gente Se lo olvide Vos mandas estrellas Para que la gente Se lo acuerde Para que la gente Se lo acuerde Y la gente Me empiece a molestar Por eso Eso es lo que acabas de hacer No, Poe No te pongas feliz Estoy enojada No 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 te Estoy enojada No te pongas feliz Hijo de tu madre Callate por Ja, ja, ja Jajaja Puchan esas Arrozflores Y drogobill Por sus estrellitas Poe No, sos una cosa horrenda Y te odio tanto Te odio Te odio No, sos una cosa horrenda Y te odio tanto Te odio Si me ni siquiera Termino de decir Toda la frase Del odio El odio Es muy feo Si me ni siquiera Termino de decir Toda la frase Del odio El odio ¿Por qué no? No, sos feo No, sos una verdad Dormite Dormite Deja hablar a mamá tranquila Deja a mamá tranquila Como le Como decía Básicamente el tipo No es que me No es que haya querido Preguntarme si me acordaba El tipo fue como que Dijo Usó esa excusa Para sacar a la luz el tema Muy buena ¿Qué dice? Convenjiden Algún mod lo habrá bañado Y por eso se le Se suele comentar Lo bañaron Lo bañaron Creo que ese compas Se fue permanecer Guay, guay, guay Lo bañaron Lo bañaron Decí la pago Lo bañaron Has jugado Geometry Dash Ni muy iguales Para que te enojes Si, lo jugué Indirecto Pero lo odio Lo odio Dile que su mamá De hecha pinola La lavadora No le das caso Nimu Tú sigue haciendo lo que Nos hace felices A nosotros Y a ti Qué tonto Ja, ja, ja Muchas gracias Esteban No se preocupen Yo estoy bien Yo estoy bien Ok El juego de memoria Juego de memoria Papá En concentración Nimu Focus ¿Eh? Nimu Focus Wow ¿Dónde estará? Qué difícil ¿Eh? Oh Oh Qué difícil Julacito De nuevo Gracias por tus estrellas Pero sé que te va a ganar No te puedo leer más los mensajes Ah, su madre Espérense Justo está bajando el volumen Y no sé dónde está Así que está Va a ser puro azar De ti Marí De dos pingües Cu cara Mi cara No sé cómo era Papá P Lo hice con azar y todo What the fuck Oh my God Pa' dónde Eso tampoco lo vi A ver A ver Voy a cerrar los ojos Y a sacarle el azar ¿Ok? Estoy cerrando los ojos Ahí está A la un A ver En la casa de Pinocho Todos cuentan hasta Ocho Pin uno Pin dos Pin tres Pin cuatro Pin cinco Pin seis Pin siete Pin ocho Voy a cerrar el saludo A ver Que sale A ver que sí sale A ver si sale A ver si sale 1, 2, 3 25 40 80 Ah no, no, no Esto tiene que estar cheatado Abre cerrar los ojos Estoy haciendo al azar Lo estoy haciendo al azar Porque esto está difícil En la casa de Pinocho Todos cuentan hasta Ocho Pin uno Pin dos Pin tres Pin cuatro Pin cinco Pin siete Pin siete Pin ocho Ah no No puede salir Todo tan bien Oh my god Oh melton De nada Recién subíte Minutos Empezamos en directo Ya jugué todos los niveles en directo Y la verdad Soy mi mala Jugando Geometría Así que no O sea Supongo que está diciendo Una más difícil Pero ni siquiera puedo pasar Una fácil Así que bueno Vamos a hacer como Voy a confiar en el azar Ok Voy a cerrar los ojos Y que salga el azar A ver si soy Si tengo tantas sordes Ah Ah 30 Estaba viendo tu stream Y mi jefa pensó que estaba viendo No No Pero por qué Eduardo Eduardo por qué Si 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 no siquiera estoy gritando Ah Ah Como Como Ah Como extasiada Es como gritos de emoción De wow De wow De wow Tu viejas una atrevida eh Tu viejas una atrevida Una mal pensada Es como los que pensaban Que el Pou este Que el Pou este Del Conect El Pou del Conect El que está acá arriba Tiene forma rara eh Dale Yo que puedo Dale Al azar eh Espérese Estos de Pou Son Espérese ¿Qué es? Ah Como el Pou este Memorias Es buenísimo Uy 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 Bueno Súper easy eh Un poquito más difícil No puede ser Uy 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 Ok Uno verde No What the fuck Ay me acordé Me acordé Me acordé Oh my god Oh my god Ah Oh Dos Uno 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 Ahí dos No No No, no era el rojo No era el rojo Por la pu, bueno, volvamos al de los vasitos Mi Dios de Mario Los primeros los voy a hacer mirando porque son mis vasitos Los otros, los de tres vasitos los voy a hacer al azar Los voy a hacer al azar, a ver Mi suerte A ver mi suerte Pero, ay, 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 voy a hacer al azar, aquí voy a hacer los ojos Este, no No No, 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 ya está, ya está Bueno ¿Qué desea este pedazo de plastarrenda? ¿Qué es lo que querés? Sos horrible Asqueroso Feo Juliancito se volvió colaborador No, vos callate, te dije Hijo de tu madre No, vos no Juliancito se volvió colaborador Siendo lo que pasó, si igual se volvió colaborador ¿Será que se volvió colaborador para Para poder hablar en el chat? O sea, es el mismo que dijo recién del tema de mi directo borracha Creo que lo había maniado y ahora se volvió colaborador Bueno, bienvenido a los colaboradores Pero la verdad La verdad que después de lo que hiciste No sé si te voy a poder perdonar Ya es todo muy tarde Es muy tarde para mí, perdón Oh my gosh Oh my god Bueno 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 Un saludo para Jesús B.A.M. Que es tu mayor fan de Ecuador Saludo para Jesús Bang Muchísimas gracias, Carlos ¡Pero come! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto te vas a...? Ahí está Sí me gusta Bien gordito Un huevito frito nada más Un huevito frito nada más Ay, sos un asqueroso, ¿sabes? Capaz si lo puedo jugar con la pelotita mucho Con la pelotita así Con la pelotita No sé, se le va Se le pone el hambre Para que coma Yo creo que coma Yo creo que coma Que se ponga más gordo Más aplastado Más plácido ¿Esto qué es? Hay que mover el celular Hay que mover el celular Para jugarlo Yo traigo emulador No puedo jugar este No puedo jugar este A ver Pou Popper Oh ¿Qué es este juego? El famoso juego este Oh my god Oh my god Eh Está Está buenardo Te voy a admitir Que el 1 al 10 En la escala de buenardo Siendo buenardo Lo más buenardo Está aún 4 y medio de buenardo 4 y medio de buenardo O sea Es buenardo Pero podría estar más alto En la escala de buenardo Sinceramente O sea Le falta un poquito Más de De gráficos ¿No? Gráficos Realistas O sea Podría estar más buenardo Sí Ya estoy arribando Chicos Yo no sé ni qué decir O sea Es difícil comentar el Pou ¿Me explico? ¿Me explico? Es muy difícil comentar el Pou Es súper difícil comentar el Pou Es literalmente El Pou ¿Me entienden? O sea ¿Quién se pone a jugar al Pou Para comentarla en directo? Me arrepiento tanto Ya me he puesto el Pou A votación Me arrepiento tanto Cada segundo Por favor Pou Por favor Pou ¿Qué es lo que te hice? ¿Qué es lo que te hice Para que me vas a sufrir así? Ni modo Muchísimas gracias Juan Sacha Es un saludo enorme Y tenés que verme Chau 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 Oh my god Para los que digan Bueno Nadie lo dijo ¿No? Pero para los que se pregunten ¿Por qué ando diciendo Tantas estupideces? Es porque estoy jugando al Pou ¿Ok? No No tiene muchas más explicaciones Es porque estoy jugando al Pou O sea Está muy difícil no hablar de estupideces Está muy complicado Les juro Está Muy complicado ¡No! ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? Ok Ok No pierdo No Ahí no iba Bueno No importa Oh Me vengo ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? Oh my god Eso no lo quise hacer Eso no lo hice a propósito Me salió buenardo ¿Eh? Pa 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 Esta música me inspira a ser mejor persona ¿Eh? Esta música Uf Uf La misma música La misma música repetida La misma música repetida del loop por 300.000 horas seguidas Uf Juan Pablo Mondragón Oh my god ¡Oh yo no sé a la misma música Gracias por tus 50 sesiones ! ¡Andas! ¡Andas! Yo siempre odié ese jueguito Te digo la verdad Yo cuando era más pequeña No es que lo odiaba Pero sí lo que hice fue meterle el hack El hack de Poe Que te mandaba como 999.000 estrellas No, estrellas no, perdón Puntos Moneditas Y lo peor de todo es que Es que lo Lo mostraba como si lo hubiera ganado yo Onda, miren chicos El terrible Poe que me hice Y sacaba captura de pantalla Y lo mostraba a todo el mundo Como para que vean Con mi esfuerzo super 100% legal Que buen Poe que hice, no? Pero obviamente la captura en pantalla Se notaba que tenía 999.000 monedas Y no era legal eso Pero yo en mi cabecita En mi cabecita O sea, pensaba que toda la gente Le iba a colar que eso Yo lo hice legal, ok? Que me compré todas esas skins legales Y que me compré todo Todo, todo, todo legal O sea, mi cabeza eso funcionaba Pero todo el mundo afuera diciendo Esta estúpida que usó hack Que usó hack de Poe Y que trae las 999 moneditas Bueno, así Así No sé si a alguien más le habrá pasado Pero no soy la única estúpida No soy la única estúpida Que se creía Pero por usar el hack de Poe Pa, 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 pa Para ahora ¡Eso, Sánchez! Bienvenidos a los colaboradores ¡Bora, bora, 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 bora Bueno, es de los nuevos colaboradores Que tienen beneficios especiales en Discord Hay directos solamente para colaboradores Y mucho más Tiro, Hernández Muchísimas gracias por tus cinco estrellas Les mando un saludo enorme Top 10 momentos más tristes del anime Dice Tiembla Anonymous Tiembla Anonymous Ni los Anonymous se ponían el hack del Poe Tiembla Anonymous Es que me extraña esa época En la que todos los juegos sociales Eran super hackeables Es verdad Antes Cualquier cosa Cualquier cosa que te imagines Cualquier cosa que te imagines Había un hack para eso Del Candy Crush El hack del Candy Crush Todo el mundo usando el Candy Crush Que le daban esas bombas del Candy Crush gratis Y no sé cuánto más Y estabas como en el nivel 1000 del Candy Crush Y tus amigos te decían ¡Oh, wow! ¿Cómo hiciste para llegar al nivel 1000 del Candy Crush en un solo día? Y vos estabas como ¡Uf! Es mi pura habilidad, eh Es mi pura habilidad A ver si me alcanzas Hijo de tu madre Y en realidad no Es que habías usado el hack del Candy Crush Y bueno Pero bueno, en ese momento colaba Porque, a ver Si bien había hacks para todo La gente tampoco es como que Decía Ey, esta persona hizo hack La gente era muy inocente Entonces uno realmente te creía Si vos Si vos a alguien le decías No, no usé hack Te creía Porque bueno Porque la gente antes era más inocente ¿No? Decía Ah, sí, sí O sea, llegaste súper rápido Que bueno Te felicito Y vos como Nada Que No me felicites Será obvio que iba a llegar tan rápido ¿No? Nimo, visita mi post Dice Ah, siento que Se pueden visitar los posts De otras personas ¿Puedo ir a visitar otros posts ahora? En este directo Quiero ir a visitar unos posts Voy a ir a visitar unos posts Quiero ir a visitar unos posts Y no sé qué se puede hacer ¿Cuál? Visita los posts Que no sé Solamente veía su casita Y ya está Yo hack y el Mario Bros Dice uno Ah, bueno Buscando un hack para el Buscaminas Eso No existe Y no deberías buscarlo Buscar un hack para el Buscaminas El Buscaminas es no tener honor El Buscaminas Las verdaderos Los verdaderos Hombres ¡Bueh! Vinémonos a una sociedad En la que la gente No pasa No pasa el Buscaminas Busca hacks No sé, chicos Estoy divagando No se pregunten Por qué Nimo está diciendo Tantas estupideces Por favor No puedo No puedo No puedo Qué estupideces La hack de mi corazón Eras tu Nimo Porque me lo has robado Cara sonriente Cara sonriente Cara sonriente Cara sonriendo Con corazones Muchísimas gracias Thank you Veníme Chao Ay, cuánto amor ¿Qué es lo que hice para recibir tanto amor? O sea, si hackeo Si hackeo el Poe Recibo tanto amor Yo la verdad que Voy a hackear el Poe más seguido Qué amor Qué amor Ay, amor En el aire Muchísimas gracias Fernando Barrea Por tus trites de Jonas La verdad que sí Soy un Poe jugando al Poe Una paradoja Una cosa muy Una cosa muy bizarra Muy loca Muchísimas gracias Gerardo Reyes Por tus hermosas palabras Y Alexis Méndez Un saludo enorme Y les mando un besote Thank you Uy, esta canción Me está reventando la cabeza ¿Es cierto? Oh, thank you Acá también está lloviendo No será que hay cerca, ¿no? No será que hay cerca Muchísimas Te aprecio muchísimo Bueno Best gameplay ever Dice Se imaginan Alguien que no conoce Mis directos Onda Onda Alguien que recién Acaba de llegar Y que no sabe Que yo juego Cualquier cosa Dice Dice What the fuck ¿Ustedes play de Poe? What the fuck ¿Qué hace? ¿Por qué está jugando A Poe? ¿Por qué esta persona? ¿Cuál es La gimnasia mental Que hizo esta persona Antes de poderse A jugar Poe? ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que reflexionó? ¡Bau! ¡Braulio! ¡Braulio Alejandro y Alvaraya! Muchísimas gracias Por tus 50 estrellanas ¡Ten que me chau! ¡Oriensabro colaborador! ¡Aki Adagaki! ¡Bienvenidos colaboradores! ¡Ten que me chau! Espero 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 Que te sientas muy cómoda En esta comunidad De la que tú uniste Acuérdate Que tenés beneficios exclusivos Y nada Eso lo podés chequear Tu en el grupo De colaboradores Así que nada ¡Bienvenides! ¡Bienvenides! Inclusivo Hay que ser inclusivos En la vida A veces No tanto Quizás no Justo soy nuevo Y se estaba pensando Ya veo que juegas cualquier cosa Dice No A ver A ver No es que juego cualquier cosa En sí A ver Presten atención No es que juego cualquier cosa Siempre lo explico Pero Pero no me acaso de explicarlo Te tiro O te creo O te creo Te creo Hernández Muchísimas gracias Por tus 45 estrellanas ¡Thank you! ¡Chau! Muchas gracias Muchísimas gracias Fernando Bueno No es que yo juegue cualquier cosa ¿Ok? Porque ustedes dirán Ah Esta 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 Idiota Agarró el primer juego Que se le pasó por la casa Y lo No ¡Let's go! Muchísimas gracias Sí Tal cual Bien 4K 1080p Full HD Yo no juego juegos Aleatorios Yo tengo un grupo de Facebook En el que hago votaciones Muchísimas gracias Tengo un grupo de Facebook En el que hago la votación De lo que vamos a jugar hoy Ustedes votan ¿No? Ustedes Los que están en el grupo Uruguayonimo Lengua afuera ¡Oh! Dami Van Kinder No, entonces no Entonces no Porque yo soy de Argentina La provincia rebelde Uruguay es la provincia rebelde Cuesta admitirlo, ¿no? No, Dami Pero Eso es la provincia rebelde En realidad Soy de Argentina Pero sos rebelde Nada más No lo querés admitir Así que eso, chicos Ustedes votaron por Poe ¿Ok? El día de hoy Ustedes votaron por Poe Yo no fui la que elige este juego Se me olvido Escribir a Jajaj Solo te pediré Y una cosa Dio, Nichan Por fin, saludos Oh, es porque Todos hacen lo mismo Literal Todos los nuevos O casi todos los nuevos Cuando mandan estrellas No voy a generalizar A todo el mundo Porque no todos los hacen Pero una gran mayoría No No, una minoría Está bien Lo voy a decir Una minoría de gente La primera vez que viene A mi directo Y me conoce Y manda estrellas Dice Porfa, Yonichan Y eso sabe Que está medio prohibido En mis directos Pedirme ese tipo de cosas Porque no las digo Y me las spamean Toda la vida Y odio que me pidan eso Y encima Gastan estrellas Al pedo Porque no lo voy a decir O sea Los pedos ahí Como no Me va a decir Onichan No sé qué Uy, su madre No, no, no Los pibes ahí re ilusos No, al fin me va a decir Onichan Y como No, no importa Que pagues 10.000 estrellas Yo no te voy a decir Onichan Yo no te voy a decir Onichan 10.000 estrellas Ni siquiera por 10.000 estrellas Te digo Onichan Ni por 20.000 Por 50.000 Me la pienso Pero ni siquiera ¿Eh? Así que A todos los nuevos Yo no digo ese tipo de cosas Porfi, porfi ¿Eh? Después de media hora Al fin perdí En el juego Pedorro A ver ¿Qué otro juego Así como ese? ¿Qué otro juego Así como ese Porque está bueno Para hablar con ustedes Mientras Oh, colon machar ¿Qué colon gole Hay que hacer? Ah, ok Ya lo entendí Así que eso, chicos No me piden Que diga Onichan Por favor Lo que pasa Lo que pasa es que Onichan Y ya mete Kudasai Tienen connotaciones muy 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 hentai Vamos a decirlo como es Muy hentai ¿No? Entonces ¡Oh, pulapucha! ¡Oh, su madre! A ver A ver Voy a desmentir Voy a desmentir Esto que acaba de decir Diego Milla Yo una vez dije Ya mete Kudasai No, no, no Pero yo Yo quiero que lo diga No Gracias Gerardo Pero no Yo lo repito Pero no lo digo Con la connotación Que yo creo que lo diga Porque yo lo creo Que lo diga Con voz tierna Quiero que diga Onichan Con voz tierna O sea, no importa Si le voy a decir Onichan Como voz normal Porque no tiene gracia ¿Ok? La cuestión es Cuando digo con mi voz Tierna Digo Onichan Ahí está O sea Lo acabo de decir La pucha madre Pero ven O sea No 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 O sea Una vez dije Ya mete Pero lo dije Así con mi voz normal Y lo dije Para reírme Y no lo dije Porque me lo hayan pedido Fue como No Yo me tengo Dasai Porque Porque Hay un nivel De Kat Mario Que no me dejaba En paz Pero no lo dije Con esa connotación Tampoco Entonces Teniendo en cuenta Esto Yo las veces Que lo dije No fue Porque lo quisiera decir O porque Ese sea el tipo De stream que hago ¿Ok? Como recién Que lo dije Para que sí Lo dije Para que sí Hijo de su madre Ay Ya lo vi Lo acabo de decir Ah Ay No es modo Lo olvides Y lo que acaba De pasar No lo dije Son unos atrevidos Caí Caí Porque Yo para explicarlo Lo tengo O sea Me pueden pedir Que hay otras palabras En japonés Pero por ejemplo Justo Esas con connotaciones Sexosas ¿Por qué? What the fuck What the fuck No Ay Su madre Me hacen perder Ven lo que logran Ven lo que logran Clip Todo el mundo clipeando Dejen de Dejen de clipear No No Dejen de No sean así No sean así Pero no lo dije entero No lo dije entero Lo dije cortado Así que no vale No cuenta No Me estoy intentando Justificar a mi misma De la atrocidad Que acabo de hacer ¿Qué es esto? Oh nice Este tipo de juegos Así me encantan Me relajan Si spameo Ah no puedo spamear El click Porque Me penaliza El juego Así que bueno Eso chicos Si son nuevos No me pillan Ese tipo de cosas Porque yo no las digo ¿Ok? Recién la dije Pero por accidente La dije por accidente No la dije No la dije No por fin Puedo morir en paz V Se iba a poner Dos puntos Belijo de su madre Come in hidden Come in hidden Hablas dicho Alguna asquerosidad Milton Hablas dicho Alguna asquerosidad Que los monstres Censuraron en el comentario Menos mal Que no la leí Porque ya te bañabas Yo en persona Si decías Alguna asquerosidad Ah ¿Dónde hay para colorear? No Y apagaron la quincena A hora de tirar estrellas A nuestra estrellita Girazol Girazol Dormo Esiteru Girazol Oh Que cutie Oye Gracias Pero no es solo Que te gastes La quincena Muchos me dices Eres la doña De mi quincena Y yo como No ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hice? ¿Qué es lo que te hice Para merecer Tanto amor? So much love And money Ah 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 Nimo ¿Ya pagó la quincena? A mí me preguntas Si me pagan Los de las estrellas No A mí todavía No me pagaron Los de las estrellas Yo todavía Acá sigo Comiendo Pan duro No Mentira ¿Cómo? ¿Cómo no? Normal ¿Puedo? Puedo 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 ¿Qué andan diciendo Esquerosidades? ¿Por qué? ¿Por qué andan diciendo Esquerosidades? Miren Le censura el comentario Eso es porque andan Diciendo Esquerosidades Que no deberían Andar diciendo Como ven La hipotenusa En fin, la hipotenusa Esto sucede cuando Y respetan una hipotenusa No No, no No, 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 no No quiero perder en el Pau No quiero perder en el Pau No, no, sí, 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 sí No, 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 no No quiero perder Pau No Que andan diciendo asquerosidades Míralo Juliáncito Este Juliáncito es terrible No se cansa No se cansa, no se cansa de faltar El respeto Credit ¿Pero qué tengo que hacer? Ah, no me gusta, no me gusta este juego No me gusta A ver Ah, tengo que Tengo que tocar a los que están tristes Oh my god A los que están tristes nada más Ah, están tristes Triste Patriste Patriste Ah, están tristes No, están tristes Acá están tristes Tristes Otro triste Triste Eh, ¿dónde están otros tristes? No, no No, los tengo que tocar Los tengo que tocar para que se pongan felices Eso es feo, eh Pero Juliáncito ¿Cuándo vas a comprender? ¿Cuándo vas a comprender que estás baneado? Estás baneado O estás muteado O algo Estás muteado me parece Estás bañado Espérate que te voy a revisar a ver si estás muteado Estoy checándote acá en la lista de los De los baneados Estoy checándote la lista de los Estás Estás muteado ¿Ok? Juliáncito En cinco minutos se te va el mute O creo que ahora Te acabo de mutear, ¿ok? Para que veas todas tus marranadas Tranquilo Pero ya sabes Si están muteados Aunque manden estrellas No Va a pasar nada Porque están muteados Hijo de su madre El dinero no compra El desmuteo El dinero no compra El desmuteo Sin embargo Muchísimas gracias por sus estrellas A los muteados Los quiero muchísimo Me apoyan un montón Con todo ese dinero No Nanimu Recién acabo de comprar estrellas Con lo que iba a comer Una semana X No Exagerado Solamente estás mintiendo Para que me ponga Para que me Para que me ponga culpable Solamente me estás mintiendo No te voy a creer A ver Sherry Ramírez Muchísimas gracias por tus 50 estrellonas Espero que puedas comer Luego de este De esta gran inversión Que hiciste Para que una loli virtual La verdad que Muy buena inversión Yo creo que Si o si fuera tu padre O tu madre O tu abuelo O tu tía O tu primo O tu Lo que sea O tu tío O tu tía No estaría para nada orgulloso Para nada Para nada orgulloso La verdad Diría ¿Qué es este niño? ¿A dónde fue a parar? Dándole Dándole su dinero A una monita china ¿Es este? ¿Es este tu familiar? ¿Es este tu amigo? ¿Tu primo? ¿Tu tío? ¿Es este tu abuelo? ¿Que le ando dando estrellitas? ¿A una monita china? ¿A un personaje de anime? ¿Con un Pou en la cabeza? ¿Con un Pou en la cabeza? Y si ya sé que yo soy el Pou De la cabeza Pero todo el mundo dice ¿Qué es ese Pou en la que tiene en la cabeza? ¿Qué es ese Pou? Y nadie sabe que soy yo Que no me regañes Que solo decía Que no me olviden Y decía cosas como Creían que era Julián baneado Pero era yodio Y cosas así Pero me multaron otra vez Y me arrepiento De hacer eso X de D Pero a ver Está bien Juliáncito Está bien A ver chicos Se arrepiente De haber dicho El stream ese ¿Ok? Pero ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la lógica? Detrás de eso ¿Hacer el mal? Porque hacer el bien No sé ¿Vos sabías que no se hace el bien Haciendo eso? Porque vos ya Desde ya sabías que Podían ya ir a venderse Y hablar de eso Entonces vos sabías que estaba mal ¿Mmm? Terrible lo tuyo Terrible lo tuyo Y no sé si se están entreteniendo Viéndome jugar Pou Muchísimas gracias Herardo Reyes Por tu amable colaboración Para que no coma más pancito durito De hace tres días La verdad va a ser aceptada Y va a ser utilizada Para el mismo uso Del que fue empleado Es Está ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tanta gente muteada ¿Por qué hay tanta gente muteada? Queriendo Queriendo mandar estrellitas Recuerden muchachos El dinero no compra la facilidad Pero hace que Nymu sería feliz así Que es lo mismo Para nuestros otros girasol Oh my god Eso es lo más cute Que leí esto Andruman Mundo muy cute Ahí está Yo no me arrepiento de nada Con lo que hago Con mi dinero Al fin y al cabo Estoy haciendo Una buena inversión Porque de esta manera Te puedo ayudar un poco Tres y así Pueda haber stream Por más tiempo Tres Posdata Te quiero mucho Tres Mimu harás otro directo durmiendo ¿No? Ese tipo de directos así especiales Directo durmiendo Directo picando bedrock Directo jugando pow Directos así estúpidos Que ustedes digan No, esto es muy estúpido Son cosas de una sola vez ¿Ok? No son, o sea Por ejemplo Cuando hice el directo de bedrock Todo el mundo Luego por semanas Me preguntó ¿Algún día vas a volver a hacer Directo picando bedrock? ¿Algún día vas a hacer Directo picando bedrock De nuevo y así? Y yo como No O sea No No O sea Ya perdió la gracia O sea Ya una vez que ya lo hice Ya perdió el chiste Porque este tipo de cosas Las suelo hacer por chiste Y ya está Entonces No ven Acá me ven súper chula Acá jugando al pow Pero Pero me entienden ¿no? Por cierto Un saludo enorme A Andrew Malmón A Juliacito Córdoba Gracias por sus 50 estrellitas A Jerry Ramírez Por sus estrellitas Y a Luis Ángel Por sus hermosas palabras Nimo te amo Gracias Daniel Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Pero habla bien Habla bien Cagada Que feo que es Por favor Perdona Apenas logré Conseguir dinero Aquí te mando Unas estrellitas Que logré Apartar Y creenos Cuando decimos Eso X de Yo estoy Desempleada Y me he visto Tus streams Aún Que sea Con mis datos Ilimitados Prometo pasar Por Discord En estos días Agen Y acabar El Dibujo De Nimu Y Nomu Con bigote Posada Ya ando Empezando Como puedo En Facebook Y Minicual XD Para cumplir Un mini sueño Conigo Si Yo me sumo A la colaboración Para que Nimu No coma Pan de hace Tres días Muchísimas gracias A mi banquita Thank you Si Conigo Les recomiendo Ir a seguirla Les recomiendo Ir a seguirla Es excelente Artista Y Y nada Que bueno Que hayas empezado Este Este proyecto Acá En ¿Cómo se llama? En Facebook Gaming Que genial En serio Estoy muy contenta Por vos Que bueno Así que bueno Ella Que yo sepa Hacía 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 Directo En Twitch ¿No? Así que En eso Chicos A ver Es una excelente Artista Y me está Haciendo un dibujo Así que Les recomiendo Seguirla Apoyarla Por favor Ella está desempleada Y bueno Es muy bonito De su parte Que Que bueno Que venga A mis directos A apoyarme Así Aún Aún Las incustancias Bueno Chicos Ya estamos Llego A la segunda Hora Ustedes saben Que yo A la segunda Hora Cambio El juego Ya sé Que dije Vamos a jugar Pero bueno Yo después En la aplicación Dije que iba A jugar También Otro juego Bienvenido Al vicio Que es dar estrellas En Facebook Gaming Yo Yo también Soy medio vicio De darle estrellas A pequeños streamers En Facebook Gaming A veces A veces No siempre Porque uno Si no No tiene para comer Después Chicos Voy a hacer Una votación En el chat Si Like Igual a Pou No O M En Corazona Igual a ¿Cómo estás? Vamos a vos Ay Muchas gracias 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 Oye ¿No tienes Twitch Detener? Detener tengo De que lo use No lo uso O sea No sé cuándo Lo voy a usar Pero Chicos Vayan a la votación Que está en los comentarios Deje un comentario Fijado En el que van a poder Votar ¿Qué es lo que hacemos ahora? Porque yo no estoy segura Si quieren que siga jugando Pou O que si quieren que me vaya Terraria Terraria O What do you want Me to do What do you want What the fuck Do you want So There is Acá estoy viendo Estoy checando Estoy apreciando Estoy sintiendo Estoy admirando Que Están votando Muchísimo Pero demasiado Pero extremadamente Mucho Por Terraria Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar Terraria 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 Eso es What we gonna do Today Así que Vamos a agregarlo Acá a los juegos Porque no Lo tengo Agregado Terraria Oh sí Todavía no viene Cerrado Pero bueno Ya en cualquier momento En cualquier momento Lo voy a invitar yo Ahí está Terraria Eso La nueva actualización Unicent La última que salió De Terraria Espérense que pongo El juego que estamos jugando Porque acá parece Que estoy jugando Acá parece que estoy jugando Al Pou ¿Sí? Triste pero cierto Loli jugando A Pou No No estoy jugando a Pou Estoy jugando a Terraria Muchas gracias por tu cielo Estrellonas Bueno Vamos a darle Vamos a mandarle Yo antes ya tenía un personaje creado Es este Se llama Machisito Tenía 72 horas En este personaje Pero vamos a empezar Uno nuevo Oh my god Esto Esto es nuevo Que journey Characters Estad With Extra Equipment Cada Journey Wars Vamos a empezar Uno de journey Ok Espera Espera Esto en español Igual me lo pone En inglés Vamos a empezar Un personaje Journey Porque Nunca lo probé Así que vamos a empezar Un personaje Journey Se va a llamar Otra vez te mutearon Muleancito Personaje Se va a llamar Potato ¡Potato! ¡Eso! Eh, va a salir Una chica Nimu A veces no entiendo Cuando hablas Eso es normal No lo sé Preguntarle a los demás Chicos ¿Es normal eso? Es normal Que a veces no me entiendan Lo que hablo Gracias Nimu Ando ahora en Facebook Como Nekotagaminin Se transmite Mejor que Twitchy Mis amigos Me siguen Con más fácilmente Ya tengo mis lentes Porque se habían roto Así que W Y Juega a Terraria Porque me encanta Y Ay, corazón Brillante Ugo Buenísimo Coneco Ya saben Ahí tienen Se llama En Facebook Gaming Como Nekotagaminin Gaming ¿Sí? Te recomiendo ir a seguirla Es una excelente artista Y no sé No sé cómo Vendrás de gamer Pero seguramente Buena gamer también A ver No sé qué empeñado Ponerle Pero le quiero poner Algo exótico Algo exótico Le quiero poner Algo exótico ¿Qué les parece? Que sea pelada Que sea pelada Que sea una bola De boleche Bien lustrada Y le vamos a cambiar El color De la pelada Le vamos a poner Una pelada De color Azulita Una pelada Azulita Ya sé que no cambia En absoluta Ni nada ¿Sabe qué le hace zoom? Así pueden ver Más cerca El cambio El cambio Del personaje ¿No? Porque los que están En celular Solamente no pueden ver Nada De lo que estoy haciendo Así que para ser Más inclusivos Le vamos a poner Así bien grande Para que vean Lo que estoy haciendo Pero carajo Mierda Esto sí Ahí está Ahí está Ahí está Los ojos Pero Julia Sí Te estás muteado Hijo de tu madre Y falta flojera Desbloquearte Así que Espérate que te desmutees Para mandar esas estrellas Y va a tener ojos Marrones Como buena persona Mestiza ¿Ok? Me encantan tus streams SSSSSSSSSSSSSSSSS Es 33 Muchísimas gracias Alemanuele Qué bonito Thank you Oh, oh, oh Les podemos cambiar El color de la piel Ok Color de piel Superior Morado 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 ¿Por qué no? Pues morada Morada ¿El color de la ropa? ¿Se ha que ser original? Les hay que ponerle Un morado 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 ¿Por qué no? Morado Morado También Morado 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 Los pantalones Morado 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 O sea, Hay un morado Ahí Morado Morado ¿Y las botas? De color verde ¿Por qué? Verde Verde O sea, no tiene nada que ver Con el resto de la vestimenta Porque está todo morado Pero vamos a ponerle verde Vamos a ponerle verde ¿Por qué no hay que ver? No hay que ver Morado Y esta monstruosidad Se llama Putato Esta monstruosidad Se llama Putato 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 Morado 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 No es el hombre Morado No es el hombre No, por ahora no habrá Margen Si me chicas Estas detecitas Quizás más adelante Puede que le entra El hombre No es el hombre Morado Más respeto Uy, no le den bola El nombre De mi anterior mundo Este era mi anterior mundo Vamos a crear otro Va a ser Juni Va a ser Mediano En Juni Alator Me levantan las voces De Nimu JSJSJ Muchísimas gracias Miguel Ángel Lo virtuoso Se llama El nombre del mundo ¿Cómo lo llamamos? A ver ¿Cómo lo llamamos? Que falta de respeto No es el hombre Morado Es el hermano Perdido de Thanos Muchas gracias Cristán Y Corvo Dolor Por compartir ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Acepto nombres Acepto sugerencias Sugestions What do you want The name? El name El name Lo veo y no lo creo Ni más en la creadora Del hombre muy morado Dice Behind the slaughter Dice Mundo morado El hombre morado Llávalo a Tobilandia ¿Por qué Tobilandia? Juego Barbilandia 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 Botatoland Barbilandia Chafaland Pero eso sería Una copia Descarada De una serie Mundo pochoclo Mundo pochoclo Mundo pochoclo Voy a tener que crear un nuevo personaje Primera vez que veo un stream Te conocí por un meme Que vi aquí en Facebook ¿Qué te hacían? Decir un nombre raro Y quería hacer lo mismo Pero eres tan tierna Que no puedo hacerlo ya No puedo dejar de verte Corazón azul ¡Ay! ¡Silme chava! Muchísimas gracias Cristina Morado ¡Aww! Todos caen Todos caen ¡Aww! Ok Como todo dice que es el hombre O sea Era el hombre morado Entonces no voy a ser morada Voy a ser de color Color verde moco Ok Color verde moco Y ya está Y la ropa me vale Me vale chongo Ya no Ni siquiera me voy a molestar En los colores de la ropa No, no Me voy a poner cualquier cosa Así nomás Horrendo Ok ¿Se llamar? ¿Se llamar? Puchoclo 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 Y vamos a crear un nuevo mundo De Se llamar Ni muy Shrek Ahora van a decir Que soy Shrek ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Sí me gusta la idea Que sea Shrek Como no le puedo cambiar el nombre Me quiero poner Shrek Me quiero poner Shrek O sea Quiero hacerlo de nuevo Me voy a poner Shrek Y ya está No se me hubiera pasado No, ya está Ya me dio la idea Que sea Shrek Yo ahora voy a hacer Shrek Ok No, acá Acá era ¿Quién entró a mi pantano? A ver Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok 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 Y acá está el logo De color verdecito Como las brazos de Shrek ¡Oh! ¡Es Shrek! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Es hombre! Espérense ¿Es hombre? ¿Es hombre, no? Sí, es hombre Ok Espérense El Twerk El Twerk El Twerk Y el lugar El lugar donde Donde viva Se va a llamar El Mundo Así se llama El Mundo Nunca me tardé tanto creando un personaje del Terraria ¿Eh? Shrek is love Díganle que acompaña Ah, sí, sí Tengo que acomodar de nuevo la pantalla Vente Ahí está Porque claro Porque claro La dejé grande Como para que puedan ver Pero ahora la tengo que volver a chicar El Twerk ¡Oh! Bueno Nuestro nuevo mundo de Terraria Es unicent Oh my God Tengo un nido Tengo un nido Un nido de Pájaros en la cabeza No sé si lo pueden apreciar ¿San qué? Voy a acercar Voy a acercar el terraria, así los que están de celular pueden ver lo que yo estoy viendo apreciar lo que yo estoy apreciando sentir lo que yo estoy sintiendo, porque si no, no lo van a poder ver bien ok tengo un nido de pájaro en la cabeza y como que el nido vuelo o algo así Arturo guardado que va a la buchilla le da por todo el trillano tiene que marchar mira los calabradores parece que tengo un montón de ventajas siendo Yunis, no sé si es porque Yunis es demasiado difícil y te ponen un montón de estas ventajas me pusieron todas las herramientas de hierro me pusieron me pusieron esto, que es como una compañía básicamente me pusieron el espejito de regreso me pusieron sobras y también esta cosa que tengo en la cabeza tengo un montón de ventajas en los Yunis o sea no tengo ni idea si es más es porque es más difícil el Yunis o no tengo idea por qué pero por alguna razón oh oh my god oh my god y si yo traigo 100 antorchas también oh my god esto es esto es Minecraft pero versión para el que no sepa esto es Minecraft versión plataformero para el que no sepa que es Terraria para el que haya cometido la desgracia de no haber jugado nunca Terraria bueno Terraria básicamente Minecraft con plataforma o sea no es mucho más que eso ok así que no se sientan aludidos no se sientan asustados igualmente la particularidad que tiene Terraria obviamente no es solamente Minecraft no es solamente Minecraft con diferentes gráficos lo que tiene Terraria es que tiene muchísimos más ítems y muchísimos más jefes y muchísimas más cosas que Minecraft en sí tiene más tiene historia y demás así que o sea no es lo mismo pero el concepto es más o menos similar esto de juntar materiales y hacer una casa y hablar con NPC y esas cosas no pueden ver lo que hay dentro del cofre porque les hice zoom a ver si no le puedo cambiar la resolución para que ustedes puedan ver a ver resolución quizás una 800 por 600 ¿no? ¡ah! se ve muy feo ¡ah! espérense espérense ya sé que no pueden ver pero se ve muy feo puse una 800 por 600 de resolución pero se ve muy horrendo ¡oh my god! ¡no! ¡qué feo que está! no, no, no sí está horrendo sí está horrendo ah, 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 ah ¡qué feo, qué feo! ninguno puede con tanto horror os ir ¿pa' cuándo la de 1080? ¿pa' cuándo 1080? ahí está ahí está volvemos a la normalidad no, sí está bien muy horrendo así que lo voy a dejar así da igual ¡vamos! 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 bueno, chau luego vuelvo luego vuelvo dale dale, Rick hola, Nimo ¿cómo estás? ¿todo bien? ¡chau! hola, Nimo ¿cómo estás? ¿todo bien? ¡chau! sí, todo bien muchísimas gracias por tus estrellas thank you de serio ahora puedo puedo apuntar para cualquier lado con la espada los que jugaron en Terraria saben que con la espada corta nomás se podía apuntar por un solo lado era súper incómodo pero ahora se puede apuntar para todos lados con la espada esta la corta antes no se podía más cómodo me gusta I like it Benny Macha Benny Macha bueno me hice un mundo mediano porque me parece uno grande era demasiado excesivo y me iba a costar demasiado llegar a las puntas oh my god un Sakura este árbol no está en el Terraria normal es muy hermoso qué onda es muy bonito lo voy a talar lo voy a talar para hacerle honor a lo bonito que es porque siempre cuando es algo bonito lo tenés que destruir es L yo llegué al mar súper rápido ya what the fuck oh no esto no es el mar me parece es un oasis es un oasis what esto no estaba antes tampoco agregaron muchísimas cosas antes la madera de palmera nomás se podía conseguir en la playa agregaron agregaron libélulas no había libélulas antes no sé si las ven están acá miren dragonfly hay escorpiones también what 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 the fuck hay de todo que más hay que más hay mismo reaccionando a la nueva actualización de Terraria te quiere decir que estás en el modo más fácil what the fuck en serio como que el mundo el journey es el mundo más fácil pero pero como no es el el journey no es el modo más difícil o sea no es que lo hace más difícil ay no me juegas en serio en serio en serio o sea me pareció no no quiero jugar en el modo más fácil que aburrido oh my god voy a por estos personajes Nimo solo puede haber una cosa super bonita aquí Sakura si debes morir Nimo solo puede haber una cosa super bonita aquí Sakura no sé no sé dónde sí me llena muchísimas gracias Andromagmoney y yo no me perdí voy saliendo del jale ¿del jale? ¿qué es el jale? ¿qué es el jale? ¿qué andas haciendo? ¿qué es el jale chicos? hoy me puedes explicar ok no no se lo puse Shunny de nuevo ¿no? por la puro no me cuesta mucho pero la a ver espérese ahí ahí modo de juego núcleo medio porque extremo a ver extremo no a ver extremo no o sea ya sé ya sé que jugué terraria antes pero tampoco para darle modo extremo ¿no? la cosa la cosa es un poquito más chill chill out tranquis entonces vamos a ver un nuevo mundo que sea que se llame el pantano mugriento mugriento y horrendo bueno muy largo mucho texto vamos a llamar mucho texto porque si no no me deja poner mucho texto ¿ok? mucho texto mediano ¿normal? experto ¿normal o experto? no normal 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 y aleatorio ¡listo! ahora sí estamos jugando un mundo de terraria como se debe muchísimas gracias por compartir el G&R Christopher Victoria oh my god Juan Manuel me ha mandado 100 extensiones oh my god oh my god Oscar jaja soy adorable su voz ay que bonito me encanta cuando me dicen eso wow 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 canita está canita está enojada no me van a enojar a mi canita canita es mi mod mi mejor mod canita me anda me anda anda poniendo mano dura no me la van a enojar ok ahora sí estamos en modo normal como ven ya no estamos en modo fácil yo la verdad que no sabía que el zoom lo que hacía era que hacía eso pensé que el modo de juego no era tan fácil o sea ya me parecía traía cien de antorchas traía de todo dije a ver si me da tantas cosas debe ser porque es muy difícil el juego pero no otro sakura eso cheques los honguitos como hacen el honguito cuando pasó por el lado record de la muchachina de la parte 50 eso que bueno es entender una vtuber hay mucha gente que sabe que prefiere no entenderlas o sea hay mucha gente que no le gustan las vtubers hispanas por el hecho que hablan español es super extraño un árbol dorado what the fuck o sea puedo llegar a comprender porque hay mucha gente acá de latinoamérica que prefiere vtubers japonesas porque no les pueden entender o porque son de países primer mundistas o porque bueno porque uno quiere salir de la rutina viendo algo que no es de su propia cultura ¿no? eso hay mucha oh my god oh my god hay mucha gente que prefiere simplemente tener las vtubers en japonés y ya está es raro es raro el otro día estuve hablando de unos chicos que miran vtubers y me comentaban eso que ellos prefieren vtubers japonesas porque bueno porque te sacan de la rutina no sé yo lo personal me parece algo curioso pero nada qué sé yo siempre supongo que siempre vuelvo a haber gente que quiera apoyarnos a nosotros las vtubers hispanohablantes ¿no? no solamente gente de primer mundo la gente de primer mundo por favor por favor apoyen a sus vtubers latinoamericanas que somos pocas y nos esforzamos muchísimo para salir adelante que estúpida creo que no puedo subir por acá ahí está ahí está ahí está porque el japonés se escucha tierno a ver a ver puedo 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 diferir a ver el japonés sí se escucha tierno pero yo creo que si vos hablas japonés o sea si tu lengua natal fuera japonés te daría igual o sea te daría igual escuchar una japonesa o sea el idioma eso es si el idioma es trino o no a lo que me quiero referir es que es subjetivo es subjetivo o sea para mí es subjetivo depende depende muchísimo de la cultura y cómo te hayas criado para creer que un idioma es tierno o no o sea yo creo que depende de muchos factores sí sí yo vi las bitures japonesas aunque no las entiendan me han tocado una oh sí reacciones súper tierno lo que tienen las bitures japonesas igual que sí son tiernas pero pero ahí va mi crítica que ni siquiera es una crítica es un comentario ellas son idols o sea están entrenadas están entrenadas para eso son actrices como bien lo dice la palabra actrices de voz las que controlan a las bitures japonesas son actrices de voz ¿sí? gente que estudió actuación de voz ¿no? que las bitures japonesas son súper tiernas no significa que las japonesas son súper tiernas todas porque a ver usted está confundiendo muchísimo obviamente ¡ay! no me voy a morir ¡Juta! ¡Juta! ¡Ya! ¡Dime, me quito! ¡Dime, me quito! ¡Dime, me quito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjeme paz! ¡Dime! ¡Dime a Loon! ¡Dime a Loon! ¡No, no, no! ¡Dime a Loon! ¡Ah! ¿Qué the fuck? ¡Ah, ya que eso es como un Minecraft! Yo te refiero mil veces mejor a ti tres y como vas a decir que no tienes una muy bella ¡Vas! A mí me gusta mucho Hugo No sé, la verdad es que nunca me sentí muy conforme con mi voz perdonen chicos esta es mi triste realidad y nada y todos los días me llegan comentarios criticando mi voz porque es que porque podría ser más tierna porque no sé porque el otro porque esto es que comparan a las Btubers hispanohablantes con japonesas o Btubers no japonesas necesariamente pero Btubers que traen una empresa atrás yo te prefiero a ti me encanta tu voz corazón brillante ¡Muchísimas gracias! ¿Y esto es español? ¡Sí! ¡Esto es español! y vos fue la primera Btuber que conocí y me enamoré ¡Oh gracias! ¡Qué bonito! Vamos a salir a nuestra casita antes de que se nos haga de noche porque acá en este juego si no estás en la casa como que medio valespito pero bueno chicos lo que le quería decir o sea hay mucha gente que tiende a comparar Btubers virtual youtubers hispanohablantes que el 100% de nosotros somos Btubers independientes porque hasta ahora no existe ninguna agencia de Btubers hispanas ¿no? nos tienden a comparar con Btubers japonesas lo cual es totalmente erróneo ¿por qué? porque ellos traen una empresa detrás tú eres perfecta tal y como quieras ser el inmo ¡Oh! ¡Te quiero y me hagas! ¡Román Madrid! ¡Te quiero muchísimo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! digo no soy perfecta no me digan eso nadie es perfecto en la vida pero gracias así que eso o sea ¡Tu voz es muy linda y relajante! ¡No dudes de tu voz! ¡Oh! ¡Te quiero y me hagas! aprecio a todos que los que les gustan el contenido se quedan a verlo eso es lo más bonito hay mucha gente que en vez de irse cuando no les gusta el contenido se quedan a criticar y bueno esa gente anda tiene caquita en la cabeza y caquita en el corazón y bueno no habría que dar importancia la importancia que no se merece porque si algo no te gusta no lo mires y ya está pero bueno igual a lo que quiero llegar es que por más que o sea hay mucha gente que simplemente no conoce a las bitubers ok no las conoce no es que de mala fe va y critica no es que directamente no las conoce entonces va y dice ¡Ey! pero ¿por qué no suenas como tal bituber? ¿ok? ¿por qué no suenas como corone? o algo así me odio cuando me queda el pedacito el pedacito este de madera acá que no lo puedo sacar si no tengo martillo es como que es muy erróneo traen una empresa detrás estudiaron lo más probable es que hayan estudiado locución lo más probable es que hayan estudiado en una universidad esas personas entonces por favor hay nada peor que no es más erróneo que comparar una bituber latina independiente con una japonesa yo si algún día en un caso hipotético me hiciera una agencia de bitubers es decir le pagué un sueldo a actrices de voz para que sean bitubers ahí está lo que dice Jonal se imagina que exista animulife no se imagina que exista animulife no recuerdo como hacer antorchas en este juego por cierto se imagina que existiera animulife yo no contrataría chicas que tengan a ver yo no yo contrataría chicas que hayan estudiado locución si como cualquier empresa actrices voy a contratar chicas que sepan el papel de loli o el papel del personaje bituber que vayan si es una pirata que se que hace para actuar como pirata si es como tal persona que sepa habría audiciones como hacen las mismas empresas no entonces nosotras como bitubers latinas mueve la banda y anda confirmando que tu voz es muy bella tres y no sabes cuanto nos relaja escucharte después de un día agotador me incluyo porque llego muy agotado del trabajo luis que bonito chicos gracias la verdad me sorprenden esos comentarios un poquito porque por lo general ando gritando como macaco lo cual no es lo más agradable del mundo pero si es agradable saber saber que ustedes piensan eso no es muy agradable para mi pero bueno eso chicos o sea no caigan no caigan en el error de comparar bitubers que son pagadas con una empresa con latinas porque porque las latinas invertimos demasiado oh my god en tiempo oh my god y esfuerzo en hacer el mejor contenido que podamos con la mejor calidad que podamos sin tener miles de millones de dólares despandando todos detrás porque esas empresas tienen miles de dólares no se dan una idea de lo que facturan esas empresas oh my god basta ok maurima que son bienvenidos a los coladores adoradores thank you porque uno ve una vtuber de afuera la ve de afuera y dice oh esto no debe ser tan difícil quizás no sé no voy a estar hablando por ustedes pero yo supongo que ustedes deben decir oh no debe ser eso es súper fácil o sea te pones un filtro de una aplicación de celular que ni siquiera es así ok pero mucha gente dice ahí te pones un filtro y eso es todo pobre laringe de nimu ¿por qué laringe? ¿qué le pasó a mi laringe? ya me gasten mis estrellas oh no muchísimas gracias gilberto qué pena que te haya gastado tus estrellitas no tengo para hacerme antorchas como me hago torchas alguien que recuerde oh acá está acá está oh era con el nine yo acá con yo acá no pudiendo eliminar era con el nine estas son mis últimas estrellas te seguiré viendo en silencio xd a a a w ni muy yo conozco algunas chicas vr pero cuando te conocí fue como ver una aida en japonesa versión latina super fagir leo contigo y me alegra escucharte eres super cute y super profesional mis respetos corazón brillante u w con esto muchísimas gracias preciosa que bonito que bonito en serio que amor es bonito que sepan que puedan que puedan notar notar el esfuerzo que uno le pone porque a ver ella dijo lo profesional ¿no? yo no me considero la persona más profesional del mundo pero si me esfuerzo un montón para hacer el contenido bastante el contenido bastante prolijo entonces es bonito que lo puedan notar que no soy una empresa no estoy respaldada todo esto lo hice con mis meros ahorros con muchísimo esfuerzo y nada o sea va por ese lado es bonito además que les guste como hablo como comento porque como muchos saben acá yo hace no mucho hace no mucho tiempo no hablaba con nadie directamente o sea pasé de ser una persona súper súper antisocial hace un poco más de dos semanas que sigo tus directos me encantaron muchísimo desde el primer momento espero poder seguir apoyándote haces muy felices mis días me divierto un montón llenas de sonrisas mi rostro martín martín usted me llena de sonrisas mi rostro con esas hermosas palabras eres un amor nimu dios bárbaro muchísimas gracias nimu el que deathpool hace todo con máximo esfuerzo exactamente todo con máximo esfuerzo papá todo con con máximo poder pero bueno ese soy yo o sea ustedes sanan me sanan mi corazoncito de todos los feos comentarios que leo todos los días y es que todavía no me cree pero si llegan un montón pero una cantidad bastante enorme de comentarios horribles todos los días a mi página y mi youtube tuve simpien por una lolly latina virtual y bueno pues problema y se andan simpiando que simpien que simpien nomás si es una si es una mi tuve más simpia es la de bueno y eso chicos nada que esto es un secreto de estado pero realmente tengo planeado o sea pero para muy pero muy muchísimo a futuro para muy muchísimo muchísimo a futuro hacer una agencia latinoamericana de mi tuve o sea ya lo estoy proyectando porque como veo como veo tiene muy bonita recepción acá como veo hololive no va a venir acá porque a ver los que vieron mi directo en youtube los del directo de preguntas de respuestas lo saben no? pero los que no vieron no lo saben hay una empresa de bitubers japonesa que se llama hololive si? es la empresa más grande y más conocida la mayoría que conoce bitubers conoce desde hololive no me conoce desde a mi conoce hololive y luego conoce el resto de las bitubers para que se den una idea de lo popular 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 que es esa empresa entonces una vez mandé una carta hololive mandé un email hololive si? preguntando cuando iban a haber audiciones en latinoamerica no y si había alguna chance había alguna chance de que pudiera participar en dichas audiciones le pasé toda mi información le pasé todos mis datos le escribí esa carta de tres ideas más diferentes a ver yo recién me iniciaba en el mundo de bitubers ya sé que fui muy ilusa ok ya sé que fui muy ilusa de mandar una carta hololive luego me enteré de lo que era hololive que era demasiado grande demasiado para idols ok para gente posta como entrenada como las que les decía yo gente gente muy entrenada gente además de allá de japón entonces mandó una carta de loolive toda ilusa en tres idiomas y me dijeron o sea que me respondieron me respondieron no hay información así entiendo a los que les gusta la subtuber japonesas después de todo me gusta como es el personaje de corone pero si tuviera que escoger me quedo mil veces contigo ni no porque creo que eres tan o incluso más adorable y linda que corone corazón brillante no tan no eso es exagerar no hay nada más bonito que corone oh my god no me compares con corone que mucha gente se va a enojar hay gente que tiene corone como si fuera una una diosa del olimpo que lo es pero hay gente que exagera hay gente que ya se pone demasiado fanger la primera vez que me comparan con corone siempre todas las comparaciones con corone salen malas para mi onda a mi me encanta animo me fascina animo me encanta animo pero corone es mejor igualmente igualmente bueno eso intenten no hablar de otras vtubers cuando están en un o sea si la vtuber no habla del tema intenten no hablar de otras vtubers cuando están en un directo de vtubers de una vtuber en específico porque es una falta de respeto o sea ahora si pueden hablar todo lo que quieran de otras vtubers pero si la vtuber no les dice que hablen de eso o no saca el tema es una falta de respeto simple y llanamente oh my god oh my god mira necesito unas alas reborgen Julián si te acuerdo gracias por tu tuerca trecita no se ni quien es corone xd pero si tu eres mi diosa tres tres muchísimas gracias si ya no no vaya a quemar no se pone celosa si yo no era corone la mentira ya que ya que igual soy de segundo plato muchos me dicen bueno eso chicos eh mismo que sabes decir es japonés a ver decir cosas sé decir cosas que me acuerde esas cosas que sé decir es otro tema totalmente diferente porque no me acuerdo no sé quien es corone pero porque tu eres la primera vtuber que conozco oh my god hay un montón de gente acá que se está iniciando conmigo en el tema de las vtubers lo cual es un honor lo cual es un honor porque a ver eh si que no son populares acá las vtubers de latinoamerica apenas conozco un par apenas conozco un par eh pero creo que no hay ninguna creo que no hay ninguna con personaje 2D casi todos son personajes 3D o todas creo que son los innovadores por mi parte digamos no es por darme la parte pero serio o sea no vi muchas vtubers con personajes 2D eh no vi latinoamericanas no vi ninguna entonces eso chicos que a mi no me molesta el tema de las vtubers yo también consumo vtubers japonesas y de hecho me parecen muchísimo más tiernas y de hecho me inspiro en ellas para mis streams pero entienden que uno también eh uno también tiene cierta cultura la cultura latinoamericana es muy diferente a la cultura japonesa allá hay menos problema con los tabúes buenas noches animuí a los nimulovers nimulovers oh my god no todo bien pero no me gusta que se pongan nombrecitos nimulovers oh my god muchísimas gracias San Marques ando buscando algún cofre no me sale más un cofre 3-0-S-E-G-U-N-D o plato am lo dudó porque cuando llega la hora de tu stream dejo a todo de lado y me enfoco al 100 contigo 3 oh no te agregas muchísimas gracias gracias mimo tu eres la mejor en mi coporo corazón rojo corazón rojo yo no me merezco tu cariño Eli me confundo tu sexualidad cada rato te quiero mucho gracias se te murió el poe espero que se haya muerto esa cosa horrible salida del mismo infierno la odio mi moqueado te da culo una virus si yo me dio una vez culo una virus me dio una vez culo una virus y lo publiqué ¿hace cuánto jugas terraria? mira ¿hace cuánto que no juego terraria? sería la pregunta porque hace un montón que no jugaba terraria la última vez que jugué terraria fue hace un año o algo así o más no un año hace un año más o menos que no juego terraria yo un incendio nunca lo jugué pero jugué terraria bastantes veces o sea varias partidas enteras dadas vueltas matando al moolord y demás así que si tengo bastantes horas en terraria hashtag nimulover dice espera soy un nimulover bien ahí no yo me hace como se quieran llamar pero por mi parte no les voy a poner ningún nombre ustedes para mí son personas individuales si son individuales cada una tan importante como la otra ¿sí? porque ponerse nimulover nimuarmi o cosas así me hace pensar que son como todas hormiguitas como que son todos como que como que son todas personas que son iguales no sé no me gusta pensar eso me gusta pensar que todos son cada uno su persona individual y que nadie es parte de ningún grupo sectario llamado nimulover jajajajajaja pero como ustedes deciden a mí tampoco es como que me molesta demasiado nimulover la nueva secta que se está formando ay bueno como les decía que tengo planeado muy a futuro hacer alguna especie de de bueno de esto de de agencia de bitubers hispanohablante hacer audiciones que chicas que tengan mucha carisma muy bonita voz muchas ganas de 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 hacer lo que les gusta que bueno que insisto de ser bituber y eso amor al arte ¿no? quizás si le va bien ¿no? guardar guardar esto para acá un par de años para cuando nimu sea multimillonaria por esta idea millonaria que se le acaba de ocurrir jajajaja no sé ni como lo voy a llamar a mi agencia a ver tienen ideas de cómo podrías llamar a mi agencia de bitubers latinoamericana no solo latinoamericana podría ser también que haya gente de españa o sea que soy hispanohablante no latinoamericana es hispanohablante agencia de bitubers hispanohablante no importa si sos de cualquier lado y te sales español nimulover no bye nimulover hello nimulover yo soy parte de una secta satánica que se enfoca y admira a nimu ay que turio no no me adoren así no soy una deidad chicos soy una persona normal una persona normal con carita de lani y vos de lani lovers minimu a que somos termotanques hallacada con mano sobre la boca es verdad somos termotanques gente más respeto por favor más respeto a la comunidad termotanquense oh my god el fin encuentro uno de estos lo vengo buscando literalmente yo se lo miné para encontrar uno de estos lugares con cofres a ver que me trae a ver si me trae unas garritas pero moríte carajo no nada es que tenga que ir con nimu porque no va a ser mía o sea va a ser mía la empresa pero no va a ser sobre mí va a ser sobre otras vtubers o sea por ejemplo kizuna ahí tiene su propia empresa que se llama kizuna ahí corp o algo así pero no va para ese lado porque kizuna está sola en su propia empresa ok traemos bastante loot o sea no lo pudieron ver al loot pero si traje loot lo que si nada pero nada de cosas que si me sirvan para equiparme team nimu no nada que tenga que ver con nimu o sea algo que tenga que ver con bitubes hispanoholandos y ni siquiera tiene que tener eso en el nombre puede ser un nombre cualquiera quien sabe que su nombre me gusta tanto que lo termino usando para mi super empresa multimillonaria que aleje que aleje que aleje el programa de stream para darle la vida traigo via me traigo viajera si quieres ver mi vida me tiene que preguntar yo recién llego y encontré carisma está bueno que vine por el terraria oh my god que raro que venga por el terraria igual si igual si no hay mucha gente que juega terraria en facebook gaming latintuber no porque va a ser bitubes hispanohablantes solamente latinas puede ser de españa también bitubre si soy nimu lover hablo a mis espaldas insultame y pégame el infierno parecerá el cielo comparado conmigo creo que lo escribió superman pero bueno te cae mi nimu oh my god ovni chan world bt los trapitos no que horror porque le pondría los trapitos hijo de su madre oh sabe que lo que tengo que hacer tengo que hacer un horno para cocinar y en nimu light va a estar yodidol es la otra vtuber latina que conozco en nimu light va a estar yodidol es la otra vtuber latina que conozco yo todavía no no sé quién va a estar en mi empresa o sea es algo muy a largo plazo pero para eso van a haber audiciones ok obviamente si la chica quiere y a mi me gusta le damos pero o sea va a haber audiciones chicos va a haber audiciones y si me gusta su carisma me gusta su voz me gusta su manera de hacer las cosas y voy a tener otras personas trabajando conmigo que también van a estar jueces jueces de audición que van a decir no si ella nos gusta para la empresa o no ella no nos gusta para la empresa entonces o si te conviene porque tal cosa o no no te conviene porque tal cosa ¿entiendes? ay no tengo espacio 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 oh my god oh my god latin latin lover lo que pasa con latin es que es de latino y yo no voy a solamente contratar habitual latinas cualquier persona que hable cualquier chica que hable español cualquier chica que hable español va a poder entrar sea español de España España o o quizás vive en Estados Unidos es de Estados Unidos pero se habla de español por ejemplo para darles un ejemplo nomás ¿me entiendes? entonces no solamente es para no solamente es para latinos por eso no hay que poner latin lover o latin tuber ando a ver oh me están enterando a los bichos de la casa porque no cierro la puerta estoy bien tonta cerrate mundo vete spain vete como si yo me la he pensado de naranismo no aceptaron hololive como ven es un nombre que no tiene nada que ver con bitubers si vos les hololive decís o sea si vos no conocés la bituber decís hololive que tiene que ver con bitubers pues no es necesario que el nombre tenga la palabra bituber en él o tuber o bt o algo así no es necesario o sea con que sea un nombre bonito y llamativo está bien puede ser cualquier cosa ispatube ay no es muy genérico es muy genérico las cosas que tenga que ver con tube son muy genéricas igualmente buen intento buen intento yo hablo español ¿puedo aplicar a la empresa? dice 30 yo hablo español puedo aplicar a la empresa 3 xd si en algún momento hay una especie de sección para hombres sí saludos desde colombia 3 me encanta tu voz es tan tierna htv hispano virtual me parece muy genérico algo menos genérico podría ser o sea algo menos genérico porque hispano tuber bituber bituber hispana hispana bituber tuber pana me parece todo muy genérico oh necesitaba me faltaba esto ahora si puedo puedo fabricar cosas con cosas con hierro a ver espada corta espada larga de hierro una espada puedo hacerme una nada voy a hacerme una espada si voy a hacerme una espada y voy a hacerme me puedo hacer una armadura me puedo hacer el casco de estaño bueno me hago un casco de estaño total total no es como que no es como que me sirva para mucho más el estaño oh tengo esta espada super chingada miren ahora si te estoy viendo desde el trabajo y cada que gritas me quedan viendo pero creo que es porque les gusta tu voz muchísimas gracias Leiner Cruz Kenny Rangel te amo muchísimo Kenny Kenny perdón que no leí tu estrellita muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias thank you Kenny quienes te inspiran para hacer esa voz como que quienes me inspiran si hablamos de hablar de inspiración yo ya les dije quienes me inspiran vete live cute way ni muy vietnamita dice empresa multimillonaria e mito es hispanoh m m m m m m m m m centro de locución star rain star rain suena super cool empresa de monas latinas y españolas 3D o 2D haciendo ruidos raras que tal que tal umin ssp que es umin satélite hispano satélite me suena lo que en da ink nimu drugs nuestra corporación corp para esto tengo las garritas estas que puedo que puedo esplenar acá abajo con las garritas estas o doble u o play o play o play o play o my god lo peor es que me suena super cool que opinas world based life no se me suena a a grupo de vocal oil o animes o a un o un anime no game no life o algo así me suena me suena a un anime muchas gracias les doy y llenar que pasó en la parte que dijiste muchas gracias por cogerme y dije eso como que que pasó como que que pasó a ver no entiendo esa gente literalmente viene y pregunta que es lo que pasó cuando dijiste esa tal cosa y dije esa tal cosa que literalmente lo estás diciendo o sea es como de que color es el carajo blanco de san martín blanco pero que pasó cuando hiciste eso hice eso o sea a que viene la pregunta o sea a que o sea con que necesidad la gente parece que piensa que no me enteré cuando los memes esos de gracias por cogerme o manoseador de culos y yo soy la misma yo soy la que los subió ok yo soy la persona que los subió como para no estar enterada love entertainment oh entertainment esa palabra me gusta esa palabra entertainment me gusta la palabra entertainment puede decir tranquilos amigos yo le pregunté tranquilos amigos yo si le pregunté tranquilos amigos yo le pregunté chale yo que lo estaba pensando demasiado pensaba que sea tipo dimensión b en realidad pienso yo algo tengo chale yo que lo estaba pensando demasiado xd pensaba en que sea tipo dimensión v vida pero en inglés xd no yo estoy pensando en algo más algo más algo menos genérico y algo algo no genérico y algo pegajoso no necesariamente que tenga que ver con vtubers o sea si va a ser de la empresa va a ser de vtubers oh my god vieron eso esa roca no sé si lo saben pero esa roca te mata de un hit te hace one shot es de las pocas veces que yo tuve suerte en este juego por lo general esa roca me hubiera caído en la cabeza de manera muy triste chale no me has saludado ahora por decir para mandarme ese mensaje no te voy a saludar podrías haber aprovechado ese mensaje para pedirme saludos pero como no me pediste saludos en ese mensaje justo que lo leo entonces no te voy a saludar si no me estás pidiendo saludos para que aprendas para que aprendas para que aprendas y no seas el único que está pidiendo saludos en el stream carajo mi padre asociación de vtubers hispanohablantes ay te teo algo así ay es muy largo parece 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 un parece un el nombre de un de un sindicato sindicato jajaja no algo algo pegajoso como no sé ay no sé tengo muy mala imaginación para estas cosas ah potato potato live jajaja ven potato live no tiene absolutamente que nada que ver con mi tour pero me gusta o sea no es necesario que tenga que ver con vtubers el nombre eso es lo que no ustedes no logran entender vieron como esquivó su animo así es como ella esquivó mis sentimientos no no llevo tarde si literalmente estoy estoy a 4 minutos de terminar el directo oh my god estoy a 4 minutos de terminar a guardar la partida a salir a poner la música de nuevo bueno soy toda ustedes por 4 minutos mientras tanto voy buscando mis redes así las puedo en los comentarios zapato zapato tres muchas gracias daniel hernández porque zapato porque zapato guay saludos de chile grimo saludos de jamie hola como estas patatita corp pocho closet detainment pocho live pocho live espérense espérense que ando buscando tengo 3 minutos 3 minutos para divertirme de que trate esa barrita para mover todo tu cuerpo bueno el tema de mover todo el cuerpo para que no sepa para que muevo acá gracias muchísimas gracias morimo te suma estoy muy bien y vos maori muchísimas gracias no así se ve el nombre que te quería mandar has has que sal cute pie project es una forma de decir lindura o chica bonita un viejo cumplido a lo retro y que suena adorable cutie pie project aprovechando cuídate mucho nimu muchísimas gracias con eco hasta ahora sé que no irónicamente sé que me viene gustando saludos saludos miriam muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias culacita por tus 100 estrellonas lástima de no poder tu mensaje porque estás muteado hijo de tu madre chicos les dejé los comentarios mis redes piñadas para los que tengan está youtube instagram discord twitch y twitter para que vayan a checarlas chicos cutie pie project me parece una excelente idea cutie pie project me suena muy hermoso el project está buenísimo 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 el nombre buenísimo el nombre de hecho es ahora el que más me iría gustando cutie pie project suena bien suena lindo el único problema son las iniciales porque las iniciales son cpp cpp y no es como que no riman podría ser cutie pie pero otra cosa o cute o pie cute no sé que pie cute no tiene sentido porque la idea es cutie pie pero ya me voy a ver como hago ya me voy a como hago me suena muy muy cute pero todos me están saludando todos me están saludando y me están saludando pero yo ya me estoy por ir cutie pie es la esposa de cutie pie no eso es porque no sabes hablar en inglés nemo te sigo dibujando versión naruto pero con 16 años y nivel chunin te la vas a ver un modelo por disco espero que te guste gracias carlos muchísimas gracias cutie pie cutie pie es verdad cutie pie cutie pie así como cutie pie cutie pie hay alguien que le dio me enoja hay alguien que le dio me enoja a mi comentario con mis redes porque te enojas porque porque está todo bien ese cuerpo mandame un saludo saludos a josea vila notice me from philippines hello sean lady laio no sé si eres de philippines pero si realmente eres de ahí welcome to my stream thank you very much for watching me como se dice esto para 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 lo quiero traducir thanks for looking at me so ama ama spanish ptuber and you can understand at all what i'm saying oh my god no hablo tirotezco que hijo de tu madre es verdad que eres novia de adrián chicos ay dios literalmente literalmente una mujer colabora con alguien en facebook y automáticamente es novia de él así funcionan las relaciones para ustedes ustedes van ustedes van y hacen trabajo grupal con alguien en el colegio ustedes hacen trabajo grupal con alguien en el colegio automáticamente ya son el novio de esa persona bueno entonces hagan trabajo pero grupal con su crush a ver si a ver si ya son novios a ver si son novios automáticamente apenas 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 trabajan juntos o hacen algo juntos ¿no? para que entiendan la lógica de los shippeos por hacer colaboraciones no tiene sentido eso chicos lindo inglés fluido para mí no está fluido para mí no está fluido hay que aprender a hablar starbucks hay que aprender cutie pie si quieren saber más escuchen la canción si quieren saber más escuchen la canción de jackstall ver la chica con cabeza de jamón jamanda allí sale esa palabra es una forma adorable de hablar de los años 6080 6080 lo tomo igualmente la palabra la cutie pie está de está o sea bueno no se me ocurrió si se usa bastante soy terrible para eso como ves en el mío xdpd no Andrew McBoon no pero la verdad a mí me encanta tu voz una voz que enamora no sé como alguien se queja de ella girasol corazón brillante girasol corazón brillante chale entonces así no funciona el amor xdpd no así no funciona no es como que haces trabajo en equipo con una persona y ya está ya son novios chicos parece que en facebook gaming todos ustedes piensan que apenas uno colabora con otra persona o hace algún chiste con otra persona listos son novios a ustedes alguna vez les pasó que colaboraron con alguien o hicieron algo con alguien en su vida real y ya eran novios sean realistas chicos a ver seamos realistas no funciona así así no funciona andrew andrew muchísimas gracias a ver la gente que no le gusta mi voz bueno hay gusto para todos los gustos hay colores ok no puedo pretender que a todo el mundo le guste mi voz o mi personalidad o mi manera de hacer las cosas lo que sí me molesta es que bueno que ya se metan con mi personalidad con mi persona o me insulten porque no les guste lo que hago eso ya es otra cosa porque yo no le falta el respeto a nadie eso nada más pero bueno por suerte es la minoría no hay mucha gente ahora ya últimamente ya no hay mucha gente que se porte tan mal nimu colabora con alguien los fans que viven los novios literalmente hacen eso oh my god literal hijos de su madre le empezaron a darme enoja al comentario que puse piñado son unos malditos que uno no puede promocionar sus propias redes en paz en esta red social una vez una chava rozó mi mano en un trabajo y me ilusioné por tres años oh my god ahí le ven esos son los que nos shippean a los que hacemos colaboraciones adoro todo dice Alan Arberto gracias mimo colabora conmigo no vos no jaja yo recuerdo algo de eso pero en colegio o sea los que dicen eso tienen esa mentalidad cara pensadera los que shippean así por nada supongo que si yo si me lo imaginé de esa manera cuando hice equipo con mi crush pero después de un tiempo se fue de viaje a Argentina no es de este trabajo en equipo y se te fue la crush no que triste oh my god no que feo muchísimas gracias Johnal y Lizangel y Gonzalo por ser estrellitas salud enorme no dejen de darle meroja a mi comentario promocionando mi red malditos me encanta todo muchas gracias a todos los que me hicieron esas cositas preciosas eso de hecho hay una voz que puedo hacer pero no la hago porque a ver primero me esfuerzo mucho la voz que bueno me puedo acostumbrar pero ese no es el problema el problema es que no les gusta y les causa cringe eso está es como voz de Loli como voz muy tierna o sea de poder hacerlo la puedo hacer pero da cringe y no les gusta a nadie o quizás hay gente que sí le gusta pero es como muy ah no así que no la hago nunca además que me cuesta un poquitito hacerla y es horrible a la verga no la hago más y eso explica explica lo de mover el cuerpo es verdad Tora 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 me han preguntado lo de mover el cuerpo venga que a mi costado tengo una barra amarilla que dice ayúdame a mover todo el cuerpo mocap y modelo 3D me voy a correr a su costado si la pueden ver ¿no ven? esa barra amarilla que está acá 30 para cuando colaboración con Luis Angel 3 posada a WW1 el muro de la muro 3 no Nimo el he febito que me importa dice me dice adiós Nimo adiós Hitori cuídate no amigo la voz de Loli de Nimo algo simplemente extraño de ver es súper tierna pero nadie te creería que tienes 22 si lo hicieras la verdad que la verdad que la verdad que no pero bueno es súper raro lo de mover el cuerpo consiste en ¿cómo ven? a ver me voy a mostrar para que puedan entender ya que si mi cuerpo completó y so bueno ¿cómo ven? mis movimientos de monita china son muy limitados puedo mover mi cabecita me puedo mover un poquito sí hasta 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 pero no puedo mover las manos por eso puedo aplaudir sin manos o sea pueden hacer shipeos en su mundo y con su gente pero se les pide respete en la comunidad no vengan a molestar con eso gracias tres corazón brillante jornal me muero que hermosa la voz de loli que me da algo a te adoro mujer de adoro ya perdón me calmo gracias nimu por existir x de besotes muchísimas gracias con el cotador muchísimo preciosa bueno como ven como ven o sea todo mi cuerpita hermoso precioso monono sí pero no me puedo mover por completo sí solamente puedo mover mi cabecita mis ojitos y mi boquita preciosa sí no puedo mover mi mano no puedo mover mis piernas entonces en la meta de esta estrella que es una meta bastante gigante son 550 mil estrellas sí esta cantidad de estrellas es porque necesito un mocap que sería motion capture que se traduciría a captura de movimiento captura de movimiento necesito que captura de movimiento que sería te voy a dejar una imagen ilustrativa de lo que sería ay no me deje a ponerlo espérense les quiero poner el ejemplo no es lo mismo que me voy a comprar yo pero ven la señorita esta trae esta trae este traje ¿no? ese traje que tiene de color naranjita con negro es un traje de captura de movimiento ¿sí? eso se utiliza en los cines ¿vieron los cines como Avengers que los Avengers usan personajes virtuales? ¿no? eso se usa en el cine por lo tanto como se usa en el cine como es tecnología muy avanzada cuesta carísima de hecho este traje cuesta 20 mil dólares el traje que tiene puesto es el X-Sense acá se ve que dice X-Sense ¿vieron? eso cuesta 20 mil dólares no es el que me voy a comprar porque es muy caro y es muy profesional y quizás cuando sea millonaria lo haré y no lo sé pero pero me voy a comprar un traje similar pero más ajustado a mi presupuesto que cuesta 2.500 dólares ¿sí? 2.500 dólares cuesta el traje más barato y más o menos más o menos que se ajusta a mi presupuesto que encontré porque no encontré uno más ajustado a mi presupuesto los precios suben de 2.500 hacia arriba luego son 1.300 dólares de envío porque mi país es un asco y me van a cobrar ya averigué y me cobran eso de impuestos para traer el traje entonces echamos 2.500 dólares más 1.300 ¿no? serían 3.800 dólares y eso me sobrarían unos algo así de 2.000 y pico de dólares o 2.000 o algo así o menos de 2.000 un poquito no sé cuánto pero si voy a hacer la cuenta porque me perdí me van a caer 1.700 dólares para ser el personaje para mandar a ser mi modelo 3D el modelo 3D sería esto ¿ven? ¿ven? como ven no es 2D como yo yo soy 2D o sea yo aunque me compre cassette de captura de momento no me da por mover porque soy 2D esto es 3D ¿no? entonces el diseñador 3D cobra alrededor de 2.000 dólares o sea que me voy a quedar corta de dinero y todo pero voy a usar mis ahorros para pagar lo que falta porque ya es demasiado grande la meta entonces una vez que pueda mover a su tal de todo el cuerpo voy a o sea todo lo que me limita como a podés sin manos voy a poder hacer de todo voy a poder jugar de todo voy a poder jugar juegos en VRChat como LikeSaber o voy a poder jugar LikeSaber también voy a poder hacer un montón de cosas me van a poder ver mis expresiones mis expresiones ¿cómo se llama? expresiones físicas ¿entiendes? van a poder verme cómo me muevo ay me olvidé mencionar que también necesito una cámara para la cara que es lo que tiene acá la chica vieron que la chica tiene como algo en la cara que bueno necesito una cámara también y necesito un micrófono también entonces hay muchísimo dinero por lo tanto por lo tanto por eso puso una meta tan gigantesca y cada y bueno cada estrellita que aportan es un paso más a este sueño que es que bueno que poder poder moverme van a poder ver cómo me expreso y van a poder ver voy a aparecer un montón de memes súper estúpidos voy a poder hacer de todo básicamente no va a haber más cadenas físicas para lo que yo quiera hacer y mis próximos proyectos voy a poder traerles muchísimas más contenido voy a aparecer vlogs y cosas así más más geniales con ustedes entonces por ahí va la cosa ¿sí? por ahí va la cosa muchísimas gracias a Carlos Brice por volver circuladora voladora yo vendería el niño seguir estrellas en mi stream se van para ver ánimo en fin 4K con 3D ah quiero ver eso hecho realidad no es necesario como dijo Angel JOSWELL C-A-L-E-E-S no me corto mi dinero cara con mano sobre la boca jajaja 3 no me corto mi sangre que se que me 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 como dijo Josué cállese y tome tome muchísimas gracias Jonal thank you un pasito más para este gran sueño que es mover todo mi cuerpito gracias thank you muchísimas gracias Jonal te aprecio un montón Jonal si se gaste toda la quincena en mi eh jajaja mimo grande mimo grande ya se que se irá a la beca dice jajaja como que me estorba un riñón dice jajaja oh my god jajaja bueno chicos donen culeros no 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 es necesario de a poco vamos llegando de a poquito de a poquito lento pero seguro lento pero seguro así que nada una 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 a mi derecha a su izquierda a la izquierda de ustedes a Andrés Cuba a Amado Padrón Trujillo y a Dan Senpai que son mis príncipes del stream que vendemos nuestros riñones y nos quedan a la rey ya dicen no jajaja si algún día tengo una hija le compraron un vestido parecido y yo lo voy a estar vendiendo en forma de merchandising así que no te lo preocupes ¿cómo se hace para ser colaborador? para ser colaborador tenés que ir al chat ves la barra del chat que está ahí abajo a la derecha te aparece la opción de mandar estrellas ¿no? bueno ahí al costado te tiene que aparecer como un escudo celeste un escudo tenés que pichar en el escudo y ahí te va a dejar ser colaborador y si no te aparece la opción intenta entrar a mi página y tocar el botón unirte a los colaboradores es un botón azul azul color facebook y si ahí todavía no te aparece el botón es porque no te deja te denuncié de promicidio porque me matas de tanta ternura me dice Jonathan no me donen el dinero la beca no vendan su líquido para rodillas no vendan un riñón ni un pulmón a nadie le estorbe un pulmón un riñón estamos todos bien con nuestros órganos no hay necesario gastarse la quincena tampoco comiendo mi directo apoyarlo compartiendo o simplemente mirar mi directo ya me hacía muchísimo así que no no se preocupen a poco de a poco vamos a ir llegando a 50 a 30 no es mucho pero es trabajo en esto muchísimas gracias chau 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 ahora es el momento de probar la dieta de pan duro y agua no 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 me refiero a eso la dieta de pan duro y agua esa tarea bajar de peso hay que vender nuestro líquido de rodillas hay que vender nuestro líquido de las rodillas para que no pueda mover las suyas hay que claro claro ustedes me trafieron en su líquido de rodillas así puedo mover las mías claro entonces venderé la plechipeada para comprar este chaparón de huyza esposita mía aquí toda la noche es súper tranquila y linda no tienes dientes sí tengo dientes lo que pasa es que no se me ven de hecho tengo brackets dato dato curioso de Nimo tengo brackets se me está complicando bastante ir a hacerme la revisión me suave de veracas con el tema este de la cuarentena como que me sobra una casa ah bueno yo sí te sobra una casa porque mucha plata saludable si no me pongo triste San Carlos no te pongas triste un saludo enorme un dedo me inquieto la de un huevo vale 15 mil pesos por si alguien más les diera el dato cuando tengas tu forma 3D podrás hacer directos durmiendo 8 horas y vendré mi ojo por tus tra... ah sí ahí sí voy a poder hacer directos directos durmiendo y directos bailando voy a poder hacer directos cuando es shoes dance por ejemplo o directos no sé de cualquier cosa o sea cualquier cosa que se les ocurra que pueda hacer a cuerpo completo piénselo piénselo deja fluir su imaginación memes es algo mismo haciendo los bailes los bailes predeterminados de Fortnite o cosas así súper estupideces se imagina wow está genial como que se puede vivir de abajo el pante siento uno bueno aquí van mis últimas estrellas tres buena suerte y espero que muy pronto podamos llegar a la meta tres me encantas mucho muchas gracias por tus últimas estrellas la verdad que te gastaste la vida literalmente cada mensaje me lo mandaste con estrellas y cuál es el traje que te comprarás el traje que me voy a comprar se llama rococo sweet de hecho miren les puedo ojalá y esta navidad me gane los terrenos de mi familia para donarte todo en estrellas le vendía los terrenos a la familia para donarme estrellas es es esta la sweet que me quiero comprar a ver si la puedo mostrar a la experiencia uy su madre la voy a ahí está esta es la sweet que me quiero comprar se llama smart sweet pro de rococo es la mejor que encontré tiene un precio de 2495 pero ya ya les digo o sea averigüé y el precio que me dieron los del courier que sería el el servicio de envío vale 1300 dólares bueno te doy las últimas estrellas como me quedan mañana compro más cara al revés muchísimas gracias a Cris necesaria que compren más gracias y que pasa si te llegas a fallar me pregunta Ari mira lo que tiene rococo y por eso elegí además esta empresa es porque tiene un excelente servicio al cliente ok a su madre si me cayó algo ahí está tiene un excelente servicio al cliente tiene muy excelente garantía tiene muchas cosas que otras empresas no brindan y además las suites casi no fallan realmente no fallan nunca había alguien que le haya fallado así que lo elegí por un montón de razones o sea hice bastante búsqueda de hecho igualmente si bien esta es un 90% pero ahí es que la compre no es 100% quizás sale alguna nueva suite o encuentre alguna nueva suite que no haya visto antes que sale es más barata y es mejor o sea el mismo precio y es mejor entonces voy a ir por esa pero por el momento esta es la mejor que encontré la mejor que encontré no hay duda alguna que es la mejor que encontré tiene muy 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 buena reputación y tiene muy muy buen precio comparada con las demás del mercado me estorba la virginidad ¿estás pegando algo con cita? sí ¿cómo supiste? es que se me cayó un tubito de tinta de la impresora y la tenía que pegar hola verga ni me puedo hablar si me voy a ver la boca hola ¿cómo están? hola no hola ¿cómo están? ah no pucha no me sale ¿juegas Smash? no me gusta mucho el Smash el juego que sí me gusta que es parecido al Smash es el bro bro hola welcome bro hola ah eso chicos este viernes no lo tomen como verdad absoluta ya veo que algunos ya lo toman como verdad absoluta apenas lo digo es probable no es 100% probable es probable pero no 100% este viernes puede que haga un directo de 8 horas si el directo de 8 horas que era realmente era de los 60.000 followers pero ya pasé los 60.000 followers hace rato un especial no sé depende de cuántos followers te hay en ese momento voy a hacer un especial de 8 horas hace mucho tiempo tengo ganas de hacer uno dice uno solo de mi vida y tengo ganas de hacer otro así que probablemente el viernes no estoy segura lo que sí quiero hacer es un directo en YouTube así que sí eso sí lo voy a estar avisando venderé mi cuerpo para que puedas mover el tuyo cristian para que puedas mover el tuyo no me parece un lindo trato muchísima gracias viernes de la jugula papá sí viernes de la jugula yeah yeah mismo cierto ¿tienes alguna consola? eh no no nunca fui de consola realmente siempre fui de PC no nunca fui nunca fui de una consola realmente lo único que sí tuve consola cuando era muy chiquita una Family Game ni un Sega nada más ahí sacaron todas las consolas que tuvieron la lora en mi vida pero yo no puedo ver por YouTube tus videos bueno pero bueno hay gente de YouTube que no puede ver los de Facebook o sea vos sos suertudo porque hay gente de YouTube que no puede ver los de Facebook y los de Facebook no los hago más seguido que los de YouTube ¿por qué sos tan caballos? Martín Ibarra qué bueno que te guste mi manera de ser I don't know I really don't know bueno voy a hablar yankee por 10 segundos hello my name is Nimu I'm from Argentina and I like empanada empanada ok creo que mis padres están a punto yo sé que Nimu nunca va a leer mis comentarios te lo estoy leyendo conquistada maldición Nimu era directo en YouTube y yo sin internet para verlo igual agradezcan que mis directos en YouTube no son tan seguidos porque sé que hay muchísima gente acá que no los puede ver hay muchísima gente que no tiene acceso a internet para verlos por eso tampoco me anima a hacerlos tan seguido allá porque no quiero que nadie se quede fuera pero bueno de vez en cuando me gusta hacerlos no actualizo nunca el contenido en YouTube como que al banco les da la dinero dice ya no usaré mi internet para poder ver las 8 horas el viernes sino pues será para distraerme en lo que llega el lunes no no Milton entonces no vas a ver mis próximos directos tampoco además yo te digo no lo tomen como verdad absoluta ni siquiera te confirmé si voy a hacer el directo del viernes todavía no te lo confirmé me estás comprometiendo ¿sabías que hiciste que alguien se cortó un huevo porque lo saludaste? ¿en serio? no me enteré mis papás te están aplaudiendo desde el otro cuarto por este tan perfecto directo ¿qué tío? se pasó sin la vida con su madre a ver chicos ustedes mirarían 8 horas yo jugando yo jugando juegos igualmente yo ya hice un directo de estos la mayoría no los vio porque yo yo hice un directo de 8 horas una sola vez una sola ¿y saben cuándo fue? a los 20.000 seguidores a los 20.000 seguidores fue entonces hay muy 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 pocos de acá que vieron que vieron ese directo ¿sí? muy pocos por ejemplo el todo donador Alan Senpai me conoció por ese directo o sea le está hace rato ya no sé no sé acá de acá ¿quién vio mi directo especial 20.000 seguidores? ¿quién lo vio? ¿quién lo vio? yo sí lo vería dice yo lo vi dice ahí está Luis yo recuerdo si Luis Ramón muchas gracias bueno bueno entonces sí lo verían entonces bueno el viernes me están animando a hacer el viernes un directo así que bueno entonces me parece que buena idea ¿eh? el director de 8 horas directo de 12 horas no me animo o sea duras peinas duré las 8 horas del otro día a las duras peinas soy nuevo sorry no pido el perdón por ser nuevos está todo bien recuerdo ese directo un sábado 3 días apareció Alan y estaba fresh a las 5 horas sí apareció Alan de la nada y seguía donando estrellas me donó no sé cuántas estrellas en un solo directo confirma lo bueno está bien está bien gracias a la depresión social que me están imponiendo todos ustedes se confirma por decrito legal que Nimu va a ser directo de 8 horas el viernes se confirma si vimos las 2 horas de Nimu durmiendo no creo que nos perdamos uno de 8 horas es verdad es verdad igual no se compara la cantidad de tiempo pero sí sí la cantidad de acciones porque a ver sí no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo es no 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 lo mismo muchísimas modas los modas de suma no sé qué dijiste porque se subió el comentario Nimu ¿cómo te encuentras en YouTube? fíjate el comentario fijado está en mis redes entre todas mis redes desaparece YouTube sí pero por si no la encuentras ni siquiera en abajo en mis redes es Nimu sí la encuentras como Nimu y ya está buscas ahí y listo eres legal o ilegal si te referís a mi edad tengo 22 años bueno chicos estuvimos media hora hablando oh my god no lo tenía planeado pero fue muy agradable nos vemos mañana en el próximo directo muchas gracias por estar conmigo muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado el directo si les haya gustado el jugador que les haya gustado que hayas jugado al terreno así que nos confirma por interno que sí ok hay directo de 8 horas del viernes sí papá directo de 8 horas del viernes así que lo espero ahí o lo voy a estar avisando por todo lado por todo lado lo más probable es que no lo hago en horario normal no voy a pensarlo a las 9 y media lo voy a empezar nimu te amo nimu te amo no spameen es más menos probable que los lea spameando que lo hayan puesto normal les digo que lo más probable es que lo empiece en vez de las 9 y media hora argentina que lo empiezo siempre lo empiece o nada 6 y media o 6 de la tarde ok al directo así no lo termino tan tarde eso eso así que nos vemos mañana mañana directo esto 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 buenas noches a todos nos vemos mañana adiós no 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 Gracias.